Estamos en vivo. Buenas noches, buenas noches, vamos a operar, no estoy ready, no estoy ready. Vamos a ver, y el tapón de López, ¿qué tal? ¿Cuándo? Ahora con el tapón de López. Con el tapón de López. Hoy va a estar bueno, hoy el invitado es de Grandes Ligas. En la lucha libre. No voy a pensar que es de Grandes Ligas, ¿verdad? Esa es verdad, te saludo. Es el cambio bien, es el cambio. Ajá. Gabriel Molina, felicidades para ti también, Gabriel. Hoy va a estar bueno, hoy tenemos, mira, al Profe, anunciando la cita que tienen en el Acrópolis de Madrid 31, y de una vez, de una vez, hablando de la vida del Profe, una vida sumamente difícil. Acogió leña como en toda la vida. Ana, saludo. Ana, nuestra compañera. Ana, ¿está por ahí? Sí, Ana está en sintonía. Saludo, Ana. Inba Santos. ¿Quién más? Inba. Rafa González, un abrazo. Vaya Ana, vaya Ana. Inba Santos, saludo. Inba. Va encima. Por la... la gente... Oye, el programa de estar por ahí en primera fila, eh... eh... son muchachos de la parodia. Ah, no, no, ya hablé con... Hoy como que le digo a por donde le gusta, ¿eh? Ya hablé con... con... con Juan Luis, 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 saludos a... Eliu, Eliu, el gran Eliu. A este tiempo no te veo, ¿vien? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? A este tiempo no te veo, ¿vien? Saludos, mi hermano, Rafa. Ah, Rafa. El gran Rafa. Fou de tercera base de garata deportiva. Rafa. Madre, hombre. Tres grandes manejadores, muchos aspectos para el Profe. Déjame darle compartir aquí, ¿vien? Y rápidamente... Estamos en el bala de un cerco que está buenísimo. Oh, está así, papá. Y la grande liga, de atrás para adelante. No voy a decir nombre porque después se enfovoran conmigo, pero pasó la noche tranquila y feliz. De atrás para adelante no voy a decir nada, madre. Bueno, yo sé que van a haber muchos movimientos. Ah, bueno. Pero vamos a cambiar el tema. Los piratas ganaron ayer. Ah, filtra, filtra de los piratas. Oye, que no se escucha nadie de los meses de Guaynado, ¿no? Oigo, ¿qué es eso? Oigo, ¿qué es eso? Oigo, está como... Estamos bien, qué es chévere, qué es chévere. Saludos. No, pero lo que pasa con los meses que no han engranado. Sí, vamos a ver si después del juego número 15... Son 12. No, pero los meses son en la doble A. Es la doble A. Bueno, pero no importa lo importante que están jugando. Sí, no, seguro, ¿no? Y es el equipo de menos dinero. No como en la grande liga. No, no, no. El equipo de más dinero. Cuando tú te vas, no hay chavado. Esa no te la doy. Esa no te la doy. Creo que te mueve buen dinero ahí. Daniel Osepa. Te mueve buen dinero. Bueno, pero es que... Saludos, Ponce León en el 2021. ¿Quién puso eso? El que dije yo. Yo, yo pensé que era este... Gaby. Gaby en el desiderio de León. Últimamente haciendo fotos. De León, Colombia. Mira, creo últimamente haciendo fotos. Haciendo fotos, ¿no? Viste, poniéndose en la cancha y todo. Le escribí que era un Photoshop. O sea, salió alterado. Lo que pasa es que ya no puedo hablar malo por ahí. El DC, saludo. Cuéntanos qué es lo que hay con la pelota. ¿Cuándo si tienen ya? Saludos a Luis Francisco de allá desde la Baja. Si tienen el staff completo de Ponce ya, de la directiva y eso. Para ir verificando ya. Yaciel Pedra. Saludos, Yaciel. Buenas tardes, papá. Un abrazo para ti y tu nuevo proyecto. Un abrazo. Ok. Ah, mira, mi amor. Te amo. Cení apagando. Cení está por ahí. Está por ahí. Ya mismo pide café, bro. Ya mismo. Ya mismo. Ya llené la goma, ¿sabes? Toma con una gomita y ya llené la goma. ¿Es verdad? Si mañana tocó ir a Ponce, lo que tiene un arito estillado. Hay que ir. ¿Tráeme qué? Chacho, lo sabía yo. Tráeme café. ¿De verdad? Mira, yo no lo puse a Ponce. Tráeme café. Nadie, mamá. Si tú quieres probar. Eso no está en su modo. No sé. No, no. Extraño, mi guayanilla. Ah, ¿verdad? Que el Ciro está por Ponce, mano. ¿En serio? Sí. Mira, Virgen. La pérdida. Sí, mira, Virgen está por ahí. La pérdida. Ah, ese es mi amorcito. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Ya comenzaron los cambios en las grandes ligas también. Es importante, ¿verdad? Recalcarlo. Que ya los equipos están haciendo su ajuste. Y si ven que no tienen opción, ¿verdad? Pues entonces pueden pasar entonces sus mejores jugadores a otro equipo. ¿Verdad? Pueda obtener los servicios de los mejores jugadores. Ok. En el caso ya... Carlos, Chaparro va a estar en... En robo de Estados Unidos y Japón. Pero va a dar la medalla. Por la medalla de oro. Y detrás del ron. Eso es así. Eso es... Ahí mismo. Se chamarro. Garata deportiva. Están entrevistados. Ah... Tremendo, tremendo. Ya saben que Nelson Cruz firmó con quién? Con Tampa Bay. Y su primer turno era casi 400 pies. ¿Lo cambiaron? Sí, casi 400 pies. El primer turno de Nelson Cruz. Va a caer bien porque en Florida los latinos tienen buena aceptación. Y esperemos que tenga buena temporada porque todavía le quedan a Nelson Cruz. Todavía le quedan a Nelson Cruz. Vamos a la tabla de posiciones. Vamos a buscar un par de... Quién podemos buscar aquí la tabla de posiciones, ¿verdad? De la... Grandes Ligas. Sigue... Sigue... En pie, ¿verdad? Los Rexos en el puntero. Te déjenme decir una cosa. Este... Ese equipo de los Rexos. Sin Alex Cora. Yo creo que no estuviera en esa posición. Ok. Ha hecho un trabajo excepcional. Un trabajo... Y es darle la confianza... Darle la confianza a sus jugadores. ¿Verdad? Y como le da la confianza a Kike Hernández. Y el rey está produciendo como nunca. Yo te lo dije que la verdad era... Y de Bears. La parte de Bears a Tercera Base. Hablan de... De... De Juan Soto. Hablan de... De Tatija. Hablan de... De... De Guerrero. Pero no hablan de... De Bears. ¿Ah? El chamaco... El chamaco está... Está jugando fenomenal. No es fácil jugar a Tercera Base. Los que hemos jugado a Tercera Base. Saben que no es fácil jugar a Tercera Base. Saludos, Mimi. Un abrazo. ¿Cuándo nos vemos, Mimi? Oye, está más difícil que... ¿Quién, Mimi? Que la tabla del dos en primer grado. La Frances Reyes. La caballosa. Sí, estamos muy bien, Frances. Estamos bien. Mimi, no sé qué pasa con Mimi. Ha cogido tantas vacaciones que... Mira. Mañana, ¿sabes quién cumpleaños? La productora de Tercera Base. De la pena que no sea hoy. Daisy Rodriguez Alicero. Pero podemos complacerlo con una pizza. Nada que una pizza suprema no pueda... Está dieta. Ah, está dieta. Saludos a Neco López. Luis M. López. Saludos, Richie. Cheo. Cuando salga de aquí, te llamo, Neco. Saludos, muchachos. Hoy hace un día malo para mí. Gracias, Cheo. Un abrazo, Franci. Mira, Richie. Lorna Alzola. Lorna, saludos para ti, para el gran Ramiro también allá. Ramiro Alzola, ¿sabes así? Bueno, nuestro programa ya con el oficio del café. Luis se consigue la guarda. Rayo Guayanilla, Carajillo, Yauco. 939-640-3549. Con Yeli. Ricardo Riqui Torres. Pesta a County Service. Con teléfono 836-5321. En Pegueras, 829-123. En Ajunta. David Café. Rayo Guayanilla, 835-8888-939-499-9171. Esgardo Elial Torres, Pela del Sultrán, Panamari, Servi. De nuestro amigo y el pelotero guayanense, Capitán Eliar. 25% de descuento. Una vez usted hace bien, contacto con Esgardo Elial Torres. Veja de motora, veja de esquí. Alquiler de casas de playa. Diseño Meraki. Todo tipo de camisas y diseño personalizado. Con teléfono 939-258. Mira. Mimi te escribe. 46-54. ¿Cuándo te...? Preguntale cuándo... Ya me voy. ¿Pero cuándo te bajó hoy? Jump Taping Service. Yo estoy en Elí Santos. Servicios de certificados médicos. Mencionar general. Con teléfonos 913-0429. Guayalilla, autobody. Y los precios de casas. ¿Qué es ché? Con teléfonos 519-0411-973. 0303. Toda clase de accesorios. Para autos. Tal vez. Y barrio y restaurante. Aquí me quedo. Sector Boca. Carneñemos. 835-1168. Colmado el Cafetín Barrio Magalarría. La mejor pisa del área azul. Con teléfono 3089-377. Según nuestra programación también. La Costa 1833. En el amigo Edil. Y llega por ahí. Edgardo Torres. Con teléfono 509-1015. El gran Edil Madea. Con teléfonos en la Costa 1833-509-1015. Con César Guermas. Que es una fejetería. Teléfono 812-5617. 543-510. El lunes a sábado 735. Domingos 8 a 12. Electricidad, plomería, pintura, camionetas. Altenería. Ogar, gabinetos. Automóvil. Son parte de los servicios que ellos brindan. Y llega el gustito de López. Tapón de López. Con el. Parchimón. Lo que hay. Parchimón. De la mañana. Viernes. 6.31. De la tarde. Tiene hot dog. Hamburger. Curritos a tres. Tripletas. Y sándwich de pastramieja. A cinco. Si dice que lo vio en. En la data deportiva. Con teléfono 326-6258. López y su esposa lo tienen. La casa del contratista. También. La gasolina de Comax. Y. De nuestro amigo. El contratista. López de Blasque. Con teléfono 314-15-05. Y llega Blau. La llave ha abierto en totalidad. Con teléfono. 412-0677. Llega Sacha Ivonne Acosta. Desde Japón. Está contenta con sus Red Socks. Saludos Sacha. Sacha. Si puedes entrar dos minutos. Otra información. Te lo agradecemos. Barrio Shop. Barrio Quebrada. Con teléfono 675-2835. La tabla Manuel. También llega con un divertido. Joydermy. Fashion Acesorios. Con teléfono 939-278-4058. Báilalo. Y. Quería no ser carcar Carlos. Nuevamente. A Sacha. Un abrazo. ¿Verdad? Está desde Japón. Haciendo un gran trabajo. Así que. Y. Estaba doblemente contento. Porque. Acuérdate que. Sí. Allí llegan las noticias de la Grandes Ligas. Las medias Jotas están. Sí. Las medias Jotas. Las cocieron. A los Pankistán. Este. Haciéndolos con. Con Sirob. Y a par de esto. Si pudiera entrar un minuto. Ah. No lo escucha. No lo escucha. Ah. Ok. Ok. Ah. Pues si lo estás viendo. ¿Verdad? Un abrazo. Pero. Malen Echeverría. Pinto Cargwalsh. Maracita 939-265-4040. Y hoy tuitea Borilla. Que fue el ganador del boleto. De. Llevo al mar. El link. Aquí. 7 minutos. Dice que está con nosotros. A Tacha. Ok. Muy bien. Muy bien. Una información que sea. Aunque sean tres minutos o cuatro. No hay problema. Saludos a Marle. Un abrazo. En blau. Domingo. Música en vivo. Banda rica. Ok. Muy bien. Banda rica está en vivo ellos. Sí. Ahora tienen un nuevo integrante. Sí. Ja. Báilalo. No. No. No me hagas hablar malo. En serio. Báilalo. Báilalo. Ahora está haciendo impulsión en el grupo Banda rica. También en promociones de otros grupos musicales. Así que esa es la que hay papá. Contra. Qué bueno que ya está restablecido de la piel. Papá de Santiago. Saludo también. Federico Ocampo. Feliz semana. Una alegría. Dale que estés ya restablecido de tus piernas. Y puedes entonces. Sí. Lo que te gusta. Pero con moderación. Acuérdate. Mira. Pero bien importante. Este. Carlos. Café Santiago. Saludo. Para abajo. Sí. Carlos. Este. El boleto ganador que fue de Cristian Morilla. Es oficial de la policía. Al gran amigo de nosotros. ¿Verdad? De niño. Fue el boleto ganador. Y hoy. Ya. Darrell tiene por allí las fotos. En cualquier momento presenta. Un arte. Con el servicio que se le dio. De pinto. Hoy sí. Para cita. De 39265 4040. También. Saliz Flores. Mira. Están bendiciones. De Santiago de los Caballeros. Saludos a Miss. Santiago de los Caballeros. Allá. En esta ocasión física. Santiago de los Caballeros. Un abrazo para viajarlo. No quiero que se me pase. Ajá. Que también hoy comienza con nosotros. En modo de. De. Compartir. Aparte de la parodia del solitario. De nuestro amigo. Alberto Camacho. Con el teléfono de los Caballeros. El 398. Con las actividades. También la parodia de. De. Eh. La bestia. Pero. Como. Aparecen ellos. La bestia Guayanilla. La bestia Guayanilla. Ellos tienen un nombre. Haciendo la diferencia Haciendo la diferencia Mira Entonces lo tengo en José Para rápido Dice aquí Haciendo la diferencia Sangre de Tarina Están inaugurando este juez 29 de julio 2021 La nueva escuela de Vicali GWX Guayanía Western School Las clases tendrán un costo de 10 dólares Carlos, por clase La nueva escuela comenzando desde las 4 En el barrio Piedad Blanca de Guayanía Para todas las edades Y generalmente sin excepción de personas Para incluirse para comunicarse con la vista de Guayanía Haciendo la diferencia El celular 787-365-0297 Quiere decir que cualquiera pueda ir a Sangre de Tarina Muchas gracias, bendiciones Todo el mundo puede ir a practicar entonces Bueno, tiene que pagar 10 dólares Cualquier persona que desee practicar De las 4 de la tarde Ok Eso iba a ser sangre No, sangre de Tarina Que es el que va a dar las clases La sangre de Tarina va a dar las clases Y por eso No tengo Está terminado El ring Está todo ready Y es importante Que se abra otro taller Más en nuestro pueblo Ya sea de lucha libre Eso es más Más Lo invitamos Pasaremos por allí A ver cómo está la incidencia Y recordando que este Team Garata A todos los integrantes de Team Garata Salimos para El día 14 Estamos en Añaco Y la próxima ciudad Benéfica Del día 11 de septiembre De septiembre Claro Pueden estar los detalles por ahí Que ya El equipo de 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 Ya Es el número uno En la lista Entiende Ya confirmó Para ese día Estaba esperando Para otro equipo ¿Verdad? No Esto Esto no es por invitación Esto es el que quiera Ven a cooperar Nos llama a nosotros Mira Estamos ready para jugar Y ya estás apuntado En la lista Para que después No digas ¿Verdad? Que no No se te avisó Y es que no estamos avisando Estamos haciendo O haciéndolo Público Una carta abierta ¿Verdad? Por el que quiera Participar Y realmente Pues Nada Agradecer Los que lleguen Saben que Estamos disponibles Víctor Manuel Salud desde Boquerón De su amigo Víctor Rodríguez Árbitro Olímpico ¿Cómo es? Víctor Rodríguez Árbitro Olímpico Martín Artista Hay mi gente 39 mil dólares Que copre el manetín Gran Cero grueso Mi mismo Que no está por ahí También La bestia Entrene bien Que el intruso Con el bronco Le va a acabar Uy Ajá ¿Sabes quién es Víctor Manuel? Víctor Manuel Jodríguez De Aramano Saludos desde Boquerón Árbitro Olímpico Un abrazo Eso debe conocerlo Jichilín ¿Verdad? Cómo se Es cuestión de arbitraje Y por lo menos allá Me conozco a Raffi Rodríguez ¿Verdad? Que es Árbitro profesional Árbitro profesional Árbitro de la AA Que está por estar acabado Pero un abrazo Un abrazo Un abrazo Un saludo Jodríguez No, ya no es arbitraje Ahora trabaja en una panadería O tiene una panadería Ahora hace bizcochitos Y eso Pero no Pero era Mucho tiempo atrás Era uno de los más Anteados que estaba A nivel de Puerto Rico Raffi Rodríguez Para tuve el honor De coger las clases Con el traje Con él Junto con Joel Vélez Doe Fibera ¿Qué dijiste? Ahí Joel Vélez Ahí viene Y mi amigo Doe ¿Sabes qué Doe? Es nuestro fan Allí de De El gran Doe De Bélgica Allí de Bélgica Caño Tremendo Saludos para Sin barero Cantante De todo Saltarín De todo Árbitro Es decir Son como 30 años En Recreación y Deportes También Trabajando en Recreación y Deportes Ahora lo consiguen Allí En un negocio Que está En la entrada De nuestro amigo ¿Cómo se llama? ¿Alguien? ¿Velga? Sí, ¿Cómo se llama el negocio? El dueño Caramba Arita Bolívar 2008 Bolívar De Cancha ¿Qué tal es chévere? Ah, pues Víctor Manuel Hernández Rodrigues Hernández Un abrazo Que es bueno Ese es el compañero De nuestro amigo Miguel Kirgo Entonces El internacional Miguel Kirgo Con otra recuperación También para Para Miguel Y el proceso Que está pasando Estuvo en la actividad Aquí Estuvo compartiendo Un buen rato Un buen rato Y más Ya más Está Para próximamente Por ahí Pues esperemos Que la familia Sea la que Deben La noticia De lo que Aconteció allá En los Estados Unidos Nosotros Pues no No Solamente Se nos dijo A modo De que se realizaron Los procesos Debido Habidos Y por haber Y que pues Tienen ya Un diagnóstico De esos momentos De la familia Son los que Tienen el poder Para 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 indicarlo Este Martín Saludos a Jimmy Y también Amor Te amo Está por ahí Entonces Lo vamos a promocionar Ya mismo Con el Con el Profe Estamos esperando Que entre Sacha Constra Está directamente Desde Tokio Que va a entrar Un momentito Aunque podemos Entrar con el Profe Y después Este Cuando Sacha Entre Podemos atraerla También Eso sí Y hablar Porque Sacha Está directamente Está bien activa Ahí A pesar Mira Antes de Antes de Entrar Carlos Antes que Entremos con el Profe Este ¿Cómo se llama? Bien importante Este próximo Jueves Nos vamos a Pero sí Va a estar La entrevista De Raúl American Hernández Bien importante Si No la Tiene Que se la va a llegar ¿Sabes? Bebé Saludos Estamos El 14 De Agosto El Tincarata Va a Añazco Añazco Y Para que pongan En agenda El 11 De septiembre Próxima Antigua Benéfica Aquí En el Barrio Vaya Arriba Se hacen Los arreglos Estamos Mucho más Tiempo Que la vez Pasado Mucho más Tiempo De Agosto Completo Ha llegado Agosto Y la mitad De septiembre Esperamos Contar Con Bebé Y El grupo Claro Y a Pañe Le gustó La 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 Actividad ¿Verdad? Y lo hizo Bajo Su reseña En su Bebé Dice Que va Con nosotros Para Pañazco También Te llamo Te llamo Mañana Para Ponernos De acuerdo Que bueno Que bueno Si Tenían Que Tener Yo estoy Hasta la Buena La Tarde Espero Por lo Menos Comprarle Con Dos Juegritos Ellos Me pidieron Un juego Vamos a hablar Las cosas Como son Ellos Me pidieron Un juego Pero Si Ustedes Entienden Que se Puedan Quedar Un Doble Juego Fantástico Si Yo Yo Vida También A Mediodía También No No Pero Que Si El Grupo Este Que Chévere Que Bueno Que Podemos Con El Va Miren Ese Día Bebé Llevamos Va Yamil Joselito Llamó Cuatro Doctores Para Nosotros En Esta Alineación Se Pueden Curar Un A Otro Allí Se Pueden Curar De Un Ponche Tenemos Cuatro Doctores Como Es Posible Se Pueden Curar De Un Ponche Vamos A Traer Al Profe Que Quiere Saber Del Profe Que Está Haciendo Muchas Sonaticadas En El Cómo Te Digo Pero Que Fanatico Los Yankees Siempre Dice Que Nunca Visto La Pelota De Gracias A Yankees Se La Pone Saben Quien Es El Unico Luchador Con Otro Otro Cuál No Con Los Yankees Pero Chimiló 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 Nada Verdaderamente Es un honor Pero Una persona Como Él Tanta Gloria Que Le Dio A Mucha Historia Y Toda Juventud Que Se Levantó El World Rearling Federation De Puerto Rico Comandado Por El Invader Hugo Sabino Bill Se Molestó No 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 La Incidencia Del Del Béisbol A lo Me Le Gusta Pero Le Dijo Carlos Que No Tiene Tu Trabajo Y Parece Que Se Va Hoy Llega Hasta Aquí Estar Las Maras Y Puedes Llegan Tira El Tira La La El Yo No 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 Hay Muchas Cosas Que Yo No Sago Ok Pues Nada Vamos A Saludarlo Y Vamos A Empezar El Conversatorio Te Te Tiramos Te Tiro Ahora Te Tiro André Ok Mira Ah Hoy en día Broerlin ¿Verdad? Si Lo dijimos casi ahora Con el teléfono 365 0297 Feliz Saludos Un abrazo Tanto tiempo Mira el día 11 Saca la fecha Con tiempo El día 11 De septiembre Vamos a estar en el parque El cedro Y si quieres Con nosotros Añaco Es el 14 Es el 14 De agosto De agosto La personal esposa De De Félix El Del equipo De Añaco De Félix Añaco Exacto Así que Bueno Carlos Vamos a traer El profe Saludos 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 mi gente ¿Cómo está todo? Un placer saludarlo Que bueno Que bueno Tenerte con nosotros Profe Un honor Para nosotros Para Garata Deportiva Claro Poder Gracias El honor Es todo suyo Para nosotros Es de suma Alegría Y a la misma vez Importancia Porque El tema De la uchina En Puerto Rico Ha decaído un poco Ya sea por la pandemia Y por las cuestiones Que estamos pasando Y sé que tienes Una buena información Ya este 31 Comenzamos Comienza No comenzamos Porque yo no soy parte Vamos a coger galletas allá Pero comienza Este es del pueblo Esta compañía es del pueblo Esta es una corporación Que tenemos nueva Ground Zero Wrestling Que estamos trabajando Con talentos jóvenes Con veteranos Con leyendas Como este humilde servidor Y para brindarle Una cartelera Espectacular Y seguir trabajando Y seguir teniendo Gente nueva Gente de Estados Unidos Gente de Puerto Rico Unos vienen de Orlando Tenemos gringuitos Que vienen para que Un lindito ahí Que Brian Idol Que dice que Que es más lindo Que el cará Pero obviamente Yo soy más lindo Que él Pero lo importante Es que tenemos Una cartelera completa Tenemos campeonato Nuevo campeonato Tenemos acción Tenemos emoción Tenemos las muchachas La brava Una colombiana Que dice que va a bajar El piso Con una chica De por allá Del área azul Que se llama Roxy Y un encuentro Que prometen mucho La verdad Que está Una cartelera completa Que tenemos De todo Para todos los gustos ¿Eso va a ser? ¿Eso cuál? ¿La fecha? Profe El próximo sábado 31 En el Acrópolis De Manatín Un lugar Súper cómodo Mucho estacionamiento Mucha vigilancia Un lugar accesible Es amplio Y solamente Estamos limitados A un grupo De personas Que obviamente No va a estar La gente acumulada Uno encima de los otros Va a haber distanciamiento Se va a estar verificando Que tengan su vacuna Mucho protocolo Mucho cuidado Queremos que nuestra fanaticada Se vaya contenta De un evento espectacular No solamente Un evento espectacular Sino que también Con toda la seguridad De que van a estar tranquilos Que no va a haber problema Y que pueden estar tranquilos Que la familia Puede llevarse A todo el mundo Y disfrutar de un evento Hecho con mucho cuidado Y mucho cariño Profe ¿Los precios de entrada ¿Los pueden dar? Eso es Solamente Seis pesitos Y tres pesitos Y este es el primer evento Que se está Han hecho muchas carteleras Por ahí Carteleras de gratis Carteleras De Sin cobrar Esta es la primera cartelera Que se está cobrando Para hacer las cosas Como debe de ser Obviamente Un luchador No debe estar regalando Su trabajo No debe estar haciendo Porque eso No ayuda Al deporte No le da Si usted va a dar Un producto bueno Es justo que cobre No estamos cobrando Nada de extraordinario No estamos pidiendo A la gente Que embargue la casa Para ver la cartelera De nosotros En un precio En un precio cómodo Accesible Para llevar Toda la familia Y obviamente Para que la gente Disfrute de la lucha libre Queremos vivir La pasión de la lucha libre Yo viví la lucha libre En muchas décadas Y me siento muy orgulloso De lo que hice Y ahora Mi trabajo es Dejarla En un lugar cómodo Para que la gente Siga disfrutando De la lucha libre Y crear una nueva generación Que siga trabajando duro Y que entiendan Lo que es la lucha libre Y que aprecien Y disfruten Y respeten La lucha libre Como lo hemos hecho Leyendas Como nosotros Que hemos corrido el mundo Gracias a este bendito deporte Ok Entonces Este ¿Cuántas luchas van a haber Ese día? 6, 7, 8, 10 Sobre 8 encuentros Sobre 8 encuentros Este Obviamente Estamos sujetos a cambio Por cualquier cosa Que pueda suceder Que alguien no llegue Pero lo vamos Si alguien no llegara Lo vamos a sustituir Con alguien de mejor O igual calidad Y standing Estamos trabajando duro Para que sea un evento Lleno Lleno de capacidad Obviamente Dentro de los límites Que tenemos 8 encuentros Tenemos 4 campeonatos En juego El campeonato De Puerto Rico El campeonato Del pareja El campeonato mundial De la compañía Y también el campeonato Junior completo Con Olmos Y otros luchadores Más muy buenos Que van a estar luchando Una juventud Que tiene ganas Y el campeonato Va a estar aquí Se pierde altura Que obviamente La cosa está muy interesante Interesante Sí Profe Ya que estamos hablando De la lucha libre Proyección Eventualmente Después de De esta cartelera ¿Hacia dónde te dirige? Pienso seguir trabajando Aquí con la Ground Zero Wrestling Y tengo participación En otras encuentras En otras carteleras En otras compañías Pero la visión central Es el Ground Zero Wrestling Donde se me ha brindado La oportunidad De trabajar también Tras bastidores Haciendo otras cosas Y me gusta Lo que estamos haciendo Es un grupo Excelente de trabajo Que estamos trabajando Con muchas ganas Le metimos mucho entusiasmo Hay un veterano Como Joe Bravo Que dice que se va a coronar Campeón de Puerto Rico Y podemos que decir Que Joe Bravo Luego del Bronco Y cuidado Porque andan parejitos Son de lo mejor Que ha salido De la República Dominicana Un chaval Con un físico imponente Una dedicación Una disciplina Un hombre que luce muy bien También anda por ahí Un Demolition X Un hombre extremadamente fuerte Un hombre que Cuando en el pasado Cuando era rudo Yo lo manejé Y lo ayudé mucho Pero obviamente Ahora anda de técnico Besando la carita a los reyes Pero se está cruzando Del camino De este humilde servidor Y obviamente Voy a tener que quitarlo Del medio Tú eres judo entonces Tú eres judo Soy controversial La gente le gusta odiarme Que a la gente le gusta odiarme No sé por qué Porque yo soy adorable Y soy Una chulería Oye Lo que es el profe Y Chiquistar Históricamente Yo creo que No creo que no hay más Nadie odiado Que ustedes La profe Y lo más extraño Es que los dos Somos de Vegabaja Los dos comenzamos Prácticamente juntos Porque Chiquistar Y yo somos como hermanos Cuando yo tenía 22 años Llegó ese chamaquito De 18 años A pedirme Que quería aprender Lucha libre Yo lo enseñé En la escuela Que tenía de lucha libre Y hicimos pareja Y luchamos juntos En México Luchamos juntos En Canadá Luchamos juntos En todo Puerto Rico Y obviamente Hemos hecho historia En la lucha libre Y estamos Chiquistar El profe Y Barrabás Podríamos decir Que son los tres luchadores Los tres manejadores Más trascendentales De todos los tiempos En la historia De la lucha libre De Puerto Rico Y los tres Estamos relacionados Al más que le quiten Le tienen ganas Al más que le quiten Pero mira Este profe No te vayas Vamos a traer Un par de minutos A Sacha Costa Que no está queriendo Nuestra queriendo Nuestra queriendo Nuestra queriendo Nuestra queriendo Este Olímpico Allá en Tokio Que va a hacer Una intervención Pero quédate ahí mismo Vamos a hablar Los tres juntos Un segundo ¿Cómo no? Vamos a pasar por aquí Hola Hola Costa Saludos Buenas noches Digo buenas noches No buenos días allá Sacha saludos Buenos días Saludos joven No los veo Pero Espera que me estén viendo Ah estoy claro Estamos viendo Muy bien Puedes hablar Puedes hablar Sacha ¿Cómo están chicas? Aquí ya es de día Son las 8 y 43 de la mañana Wow Estás comenzando el día Entonces ¿Cuáles son los eventos Que hay hoy rapidito? Que sé que tienes El tiempo bien limitado Pues bueno Y comenzamos Con Adrián Gandía En los menos 81 kilogramos Eso es Por la tarde A lo que sería La 1 y 30 de la madrugada Del martes de ustedes Va a estar Adrián Díaz En la tercera ronda Del torneo de tenis de mesa individual Y por la noche El primer día Partido del baloncesto femenino Que va a ser Su debut Contra China Ok Eso es Oye Oye Háblame un segundito De Manny El del skateboard Bueno Manny Fue el primer competidor Que tuvo Puerto Rico En la modalidad de skateboard Tanto él Como la disciplina Pues Debutaron aquí En el programa olímpico Manny Uno de nuestros Grandes atletas Los atletas que clasificaron Aquí son los mejores Que existen en el mundo Fueron Vendros que clasificaron Por el circuito De skateboard En este caso Street Nosotros tenemos Otro representante Se llama Steven Piñeiro Que se va a estar En la modalidad de parque Manny Es un hombre Que el que Está conociendo ahora Pues Tiene que Estudiar su carrera Es un Es un Atleta Que Que realmente Viene desde el circuito mundial Haciendo Su trabajo Ganando varios eventos Y paradas Muy importantes Dentro del circuito Y Y clasificó Fue un mal día Para él Como para otros atletas Del nivel de ella Son tres medallas Los que habían aquí Pero su espíritu Su Su manera de ser Pues Le da un giro Diferente a lo que es La delegación de Puerto Rico Sacha Nos sentimos bien orgullosos Siempre De Tus gestos Deportivos ¿Cómo te sientes Con esta delegación? ¿Qué te ha parecido? Hasta el momento Pues bueno Estamos en los Juegos Olímpicos O sea Aquí Todos son buenos Son solamente Otros que pueden ganar medallas Yo siempre voy a ser Orgullosa Del equipo Del equipo Porque yo siempre Seré equipo Yo fui Representante De Puerto Rico Y obviamente Pues eso nadie Me lo puede quitar Cuando me tengo que parar Y decir Perdió Perdió Ganó Ganó Pero en mi caso Pues cuento Las derrotas De una manera diferente Porque ese es lo que significa El dolor Que procede Un atleta Darlo todo Y no conseguir La medalla Que tanto quiere la persona O la victoria En este caso No Realmente Sabemos que el esfuerzo Que se hace en el ciclo Para poder llegar En el caso De 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 Porque fue Una cara Siempre Sonriente Una cara Distinta A lo de A lo del Coppul Perdí Pero no importa Él con su camisa De hizo Si no fue La luz ¿Nos escucha Sacha? La señal Que parece Que se quedó En calle Un poquito Pero Está cerquita Profe Ella Está en Japón Está en Japón Está ahí Al ladito Allá En la otra Arquita ¿Me estás Escuchando? Ok Dejen que entre Ya mismo Pero Vamos a ver Profe Continuamos Pero Profe Ya que Ya que Hablaste De Que estabas Hablando De cuando Da la casualidad Que el chiqui Y tú Son del mismo Lugar Del pueblo De Bajará Cuéntanos Esa niña Del profe Podemos abundar Sobre esos datos ¿Qué deporte Practicaba el profe Aparte de la lucha libre ¿Qué le gustaba? Bueno Yo Primero Practicaba De todo un poco Yo me crié En el campo Y en el campo Tú te criábamos Un turno Corriendo por los montes Brincando palos Este Pero Y a los 14 15 años Ya yo estaba Prácticamente Bien formado Era atlético Y Un día Nos dio Con jugar A la lucha libre En un lugar Y un tío mío Que era luchador profesional Era Compañero De lucha Del invader Me vio Y me dijo Oye Tú tienes potencial Y se dedicó A entrenarme Y me llevó Me enseñó Lucha libre Y este fue Mi tío Chino Reyes O sea Toda la vida Lucha libre Prácticamente Yo he practicado Jugué un poquito De pelota En el barrio Era el más duro Que le daba Pero casi nunca Le daba Era el problema Que tenía Si le daba La botaba Pero nunca le daba Ok Oye ¿Quieres decir Que cuando fue Que vino el click Ese por la lucha libre O fue Que le entraron A leña En la escuela O Siempre hay un click Que tú dices No por aquí me voy Esto es lo que yo Me está gustando Y por aquí voy a seguir Lo que pasa Que Profe Antes que le conteste Aquí el contraprudente Es él Yo voy a hacer Otra pregunta En base a eso O fue Que el profe Era el que comandaba Todo En la En el área De Transición De escuela Hacia la juventud Ya A ser un joven Y se decide Por la lucha libre Recuéntanos algo Bueno En realidad Pues Como yo era Físicamente Bastante grandecito En aquel tiempo Nadie peleaba conmigo Solamente Le di un puño a uno Lo choqué Y ya me dice Se creyó una leyenda Y nadie más peleó conmigo Me gustó Me gustó la lucha libre Desde pequeño Me estuve viendo En las películas Del santo Viendo lucha libre Por Estados Unidos Viendo la televisión De aquí de chiquito Me llevaban a los parques A ver las luchas libres Que venían de Estados Unidos Y me enamoré Del deporte Y practiqué judo En la universidad Y practiqué Karate Y practiqué Boxeo Pero lo que me gustaba Era la lucha libre Eso era Lo que me llenaba Aparte Yo era sumamente tímido Y Cuando Me transformaba En el personaje Que luchaba Me comía el mundo Era como un escape Así ha sido Desde que comenzaste Hasta el presente En base a tu personaje Sí Siempre La persona Que está dentro De esta máscara Es sumamente tímido Y callado Es una persona Bien Bien tranquilo Este Un ciudadano Modero Sin problema Pero el profe Es capaz de hacer cosas Y de decir cosas Que yo no diría Y es extremo Y es Me mete el problema Y mete el problema A mi familia Y Causaba motines Nos querían matar Nos han tiroteado Tengo cicatrices Por aquí De parácticos Que trataron De apuñalarme Era 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 peligroso Y obviamente Porque la lucha libre Es sumamente peligrosa En los 80 Era una cosa Que era Bien Bien difícil Nosotros Estábamos vivos Porque Dios es grande Porque muchos Muchos atentados Trataron de acabar Con nosotros Tenían una seguridad Que eran unos caballos Que nos protegían Profe No sé Que Carlos Me pregunta Me dice Todo el tiempo Enmascarado Y yo me atreví a decirle Que no Porque yo siempre También seguía La lucha libre Y de hecho En la televisión Estuviste mucho tiempo De promotor Que traían los espectadores Y era sin máscara La trayectoria mía Comenzó en En los 60 En los 70 Y era sin máscara Pero en el 85 Me puse la máscara Como el profe Estuve como 8 años Me la quité Y luego En el 90 y pico Me la puse de nuevo Porque ya Ya estaba cansado De hacer Tuviste un lazo De comentarista Comentarista Y promotor A la misma vez De luchador ¿Verdad? Si era el representador Y era el host Del programa Pero llegó un momento Como que me cansé De eso Ya no Quería Quería hacer un Ponerme la máscara Hacer un circuito Y terminar Firulay está activado ¿No descarta Volver a la televisión? La televisión Hoy en día No está Como antes No es lo mismo Yo estoy narrando Las luchas De la isla Y también estoy haciendo Otras cosas por ahí Mucha firulay Dale la comida A firulay Que está activado El perrito No, firulay Aquí para el leyo Era Pro pues ¿Cómo fue tu entrada ¿Verdad? Al círculo Al círculo Grande De la lucha libre En Puerto Rico Bueno Cuando yo Barraba Porque me llevó En realidad Yo había estado En varias empresas Importantes En el freno De escalera Había estado En Canadá Había luchado En el torreo De cuatro caminos Había luchado En todas partes Cuando yo entré A W2C Ya yo tenía Un background Y había sido Luchador estrella En otras empresas Diferentes Que nosotros No llegamos De la nada Pero por alguna razón Pues Se nos hizo difícil Consagrarnos Como la parejita De Boricua De Angelo Givera Y Chiquistar Que éramos la empresa Que incluso en el área azul También nos conocían mucho En esos tiempos Pero A esos dos personajes Como que No les gustó mucho La idea Y tal vez Porque éramos jóvenes Éramos puertorriqueños Y éramos bonitillos Aunque no nos parezca Pues en aquel tiempo Éramos jóvenes y guapos Pues Nos apagaron Pero subidamente Como rudos Brillamos Y me puse la máscara Y Y el resto es historia El profe se pegó De una manera Que en cuestión De tres semanas Con TNT No éramos nadie Nadie sabía Quienes éramos Esos personajes Y en Tres semanas después Éramos la lucha estelar En Coliseo Roberto Clemente Lleno de capacidad Para vernos a nosotros Profe Eso fue de gran envergadura Ese tiempo Ese tiempo Que estás hablando ahora Estamos hablando De que nosotros Metimos 40 mil personas En el Pachín Vicente Ponce En el Lubriel de Bañamón Y en Mayagüez En el Palacio Eso nadie lo ha hecho En Puerto Rico No De verdad que no Nosotros una vez Luchamos en el Irán Bison Lleno de capacidad Estaba la feria Y estaba menudo Cantando en la feria Cuando menudo Era menudo Que tenía Que llenaban Donde quieran que iba Había miles de personas Viendo a menudo Y nosotros Estábamos llenos De esquina en esquina Mira para allá Ese era el poder Que tenía La lucha En Puerto Rico Estaba Sólida Mira Profe Perdona Te voy a estar interrumpiendo Según este Hay una pregunta O algo Mira Pregunta a alguien Que si fuiste el mentor Del chiquista Bueno Yo fui El que lo comenzó Empecé a entrenarlo En mi escuela Junto con mis compadres De una escuela En Vega Baja Y Chiqui fue Llegó allí Y nosotros Lo enseñamos Lo pulimos Lo entrenamos Y Lo pusimos a luchar Cuando teníamos La escuelita Dábamos cartelera Y Chiqui empezó A luchar con nosotros Lo hiciste rudo rápido Chiqui empezó Como rudo Yo era técnico Porque como se veía bien Y era grande Y era fuerte Luchábamos para luchar Él luchaba en pareja Con Bajabá Y yo luchaba Con mi compadre Cartagena El Poderoso En pareja Y luchábamos Contra Chiqui Y Barrabá Y Chiqui rápidamente Desde su primera lucha Luchaba en la estela Oye Profe Tiene por aquí también A Sangre Taína Ah Ese es mi hermano Un abrazo Te envía saludos Mira Él viene a las actividades De nosotros benéficas Acá Eh Saludos al profe De parte de Sangre Taína Este El Dani Blaspein Como te hablábamos Ese es una pelota Es vergüenza Ese es un monstruo Y se come En el grupo Yo fui su primer manejador Y lo llevé Hasta luchar Con Abdullah de Butcher Y Abdullah de Butcher Se quedó tan impresionado Con él Que quería llevárselo Dani El monstruo Es un monstruo Es impresionante La verdad que El potencial Que tiene ese hombre Si ese hombre Nació demasiado tarde Si hubiera estado En los 80 Hubiera sido una figura Tan grande Como lo fue Abdullah Kamala Molumba Y hubiera estado En WWE Hubiera hecho Lo que hubiera querido Y con todo y eso ¿Cómo son oportunidades? No Él fue campeón En WWE Fue campeón En WWE Y estuvo En todas las empresas Importantes En la IWA También Es una lucha Es un estelar De los más importantes Que hay en la lucha libre Hoy en Puerto Rico Lo es Monster Payne Profe ¿Cuál fue la lucha Más difícil Que tuvo que afrontar El Profe Que haya sentido Los golpes? Bueno Fueron muchas Fueron muchas En Canadá Se luchaba Un estilo que hoy día Se llama Strong South Que es prácticamente Casi MMA Y aquello era Narices rotas Costillas fracturadas Yo tengo prácticamente Casi todos los huesos Han sufrido una lesión Rico Suave Y yo nos dimos Con todo lo que había Una lucha hardcore Que eso era Alambres de púa Lucha de fuego Barroom roll Que era como Si fuera una barra Los partimos Tacos de billar En la cabeza Imagínate Tantos años Todas las luchas Que hemos tenido Baños de sangre Que ha sido brutal Y De verdad que Casi todas Todas las luchas Son difíciles Porque todo el mundo Viene a dar el máximo Sí O sea Profe En base ¿Verdad? Tú sabes que Mucha gente piensa Que es un gran show ¿Verdad? Pero en realidad La preparación física La disciplina El taller de ustedes Las horas de práctica Las horas de práctica En fin No se puede Vamos a ponerle ¿Verdad? Que es una presentación De unos grandes ¿Verdad? Luchadores Pero en realidad La condición física Tiene que estar a la altura Para presentar Una buena función Independientemente De lo que la gente piense De un luchador O de lo que es la lucha libre Un luchador Es un atleta De alto rendimiento Un luchador Con una excelente Condición física Porque el luchador Corre Dentro del ring El luchador Hace caídas El luchador Levanta peso Personas De 200 y pico libras 300 y pico libras El luchador Hace movimiento Con ese peso Sobre él Es cardiovascular Es fuerza Es agilidad Hacia acrobacia Es uno de los deportes Más completos Yo he entrenado Yo soy entrenador De lucha libre Y yo he entrenado Karatecas Maratonistas Y entrenado Todo tipo de Futbolistas Y con todo tipo De atletas Que cuando se suben A rica A practicar lucha libre Dicen Esto hay que respetarlo Esto es en serio Y la lucha libre Es una disciplina Bien seria Un luchador Es un atleta De alto rendimiento Que domina Todas las cosas Todos los diferentes deportes Tienes una pregunta Ahí profe De un gran amigo Es maestro De profesión De educación física Los promotores Tienen luchadores Técnicos Y rivales A la vez ¿En qué sentido? O sea Yo le entendí La pregunta Que si da la casualidad Que profe Como promotor En su cuerpo Su grupo De luchadores Tiene luchadores técnicos Y rivales A la misma vez Que protege No Por lo realidad Por lo regular Se debe tratar De mantener Nosotros tratamos De mantener Dos equipos Hoy en día Pues todo el mundo Hay luchadores Que son neutrales Otros que son Los top guys Como Que son independientes Son solos Pero tratamos De mantenerlos En dos bandos Diferentes Porque le da más sabor Al producto Profe Nos puedes repetir Lo último Por ejemplo Tratamos de mantenerlos Separados Porque obviamente Se lo mantiene El interés Exacto Porque si vamos A enfrentar A dos personas Por lo general Si enfrentamos Dos personas Que son amigos Pues No tiene ese pique No tiene ese sabor No tiene ese interés Pero si hay dos personas Que se tienen pique Que son contrarios Pues eso Ya a la gente Le interesa Y ahí se encarga El profe De crear más pique Y si no hay pique Yo lo creo Oye Te hice una pregunta Cuando hablamos Por Por teléfono ¿Verdad? Ajá Y Espérate Déjame Aquí Que hay alguien Que está por aquí Jaime Maldonado Saludos Si no hay mascarado De plata De Ponce Eso es de las parodias Ese es el que Grita Lo he visto Pero Yo le dije Al profe ¿Te acuerdas Cuando hablamos En la semana pasada Te dije que había Una Un Grupo de muchachos Que tiene una parodia Un grupo de muchachos Que se llaman las parodias No son luchadores Sino que Aunque Fíjate Hay una parodia Que se llama La de Este muchacho De Piedro Blanca La Viste de Guayanilla La Viste de Guayanilla Que tiene a Sangretaína Lograron conseguir Un ring En muy buenas condiciones Que te voy a enviar las fotos Te las voy a enviar Para que las veas Y comienzan el lunes Sangretaína con un grupo A dar clases De lucha libre Eso es bueno Sí Es bueno que hay Bastante escuelas Y Sangretaína Tiene mucha experiencia Que los puede ayudar Un veterano De mil batallas Yo conozco a Sangretaína Desde prácticamente Desde los 90 Mira para allá Podemos hacer actividad Un día Que vengan ustedes De una rutina De un par de minutos Y eso Y pasarle un rato A los niños Yo he dado seminarios En varios gimnasios Y escuelas de lucha Yo he dado seminarios Muy bien Lo que te voy a decir ahorita La pregunta ahorita era Sobre Hugo Sabinovich ¿Por qué tenías tú Esa rencilla con Hugo? Oye Porque Hugo no me gusta Antes que conteste Profe Me estoy riendo Porque Se trata de un amigo mío Que fue maestro Me decía Mr. Aray Pero el que era tan Tan jodón Y tan jodón Que mira lo que puso aquí Un compañero de nosotros El profe era más malo Que Mr. Aray Así que la gente Guayanía Ya sabe Bueno Me simpatiza El Mr. Aray Este Este es de los míos Aquí otra pregunta Era ¿Cuál fue la importancia En la carrera Del profe Y ganarle a Hugo En la lucha Máscara contra Cabellera? Yo creo que ese encuentro Me dio un standing Diferente Porque Ese fue el encuentro estelar De esa noche Yo recuerdo Que Hércules Allala Cuando yo salí Al RIC Que regresé Él me dijo Esta gente Los vino a ver a ustedes Este coliseo Se llenó Por ustedes Ustedes fueron La lucha que llenó Y que jaló Este evento Y fue un evento Nos dimos Porque Hugo Es un tipo Que pega duro Y sabe Ya veo Lucha Suramericano Y yo aprendí También a luchar En México Cuando estuve Así que eran Dos luchadores Que podíamos llavear Y podíamos hacer Muchas cosas Dentro del RIC Y teníamos la experiencia Y la vida Fue un encuentro Muy bueno Me siento orgulloso De ese encuentro Pero un evento Que me marcó Mucho más Fue cuando me enfrenté A la Monster Ripper Porque fue la primera vez Que un hombre Se enfrenta a una mujer Donde el hombre Era físicamente Inferior A la mujer Porque la Monster Ripper Pesaba 325 libras Hacía bench press Con 400 libras Y era Era Una luchadora olímpica Una levantadora De pesa olímpica Era un monstruo De mujer Era mujer Pero obviamente Con la fortaleza De dos hombres normales No Y tenía la rudeza Y tenía Como lo que tú dices Una luchadora elite Ella estaba sobre el nivel Era lucha libre Ella era un monstruo Esa mujer luchaba en Japón Ella luchaba En Puerto Rico Porque pasa que Estaba demasiado grande Demasiado fuerte Y las mujeres que había aquí Pues Era un chamaquita De 130 140 libras Fentase con esa monstruo Ellas hacían lo que podían Pero estaban Estaban por encima De nivel De todas las mujeres Y de la mayoría De los balones Este profe Este no sé Pregunta a alguien Que si conoces A Ricky Cruz De acá de Guayanilla Tremenda persona El hombre que yo le puse El hombre noticia Yo lo bauticé El hombre noticia Y Cuando narramos Los encuentros De él Le decía El hombre noticia Muy bueno Tiene una escuela De allá agraria Y ha salido Mucho talento bueno De ahí Muy bueno Te pregunta El profesor Félix Rodríguez ¿Por qué ha bajado Tanto el auge En la lucha libre? Yo diría Que fue Las redes sociales La sobreexposición WWE Te mete Tres horas De programa Un lunes Y Tres horas Un martes Y Con Fuegos artificiales Y luces Y 500 luchadores Y Obviamente Aquí en Puerto Rico No tenemos los medios Para llevar a cabo Un evento Con tanta cosa Con tanto evento Porque Puerto Rico Es pequeño Si tú te vas Por ejemplo Tiene una lucha en Ponce Y tira Y al otro día Pues tiene que irte A San Juan Para descansar El Ponce Pero la gente Que va en Ponce Puede ir a San Juan Tiene que estar Al otro lado Oficialmente Y como quiera La gente de Ponce Puede ir a San Juan Porque es pequeña La isla Tú sabes Que saturamos El mercado Además de que Hay muchas empresas Algunas empresas Pues no están cuidando El producto Y viendan un producto A veces con gente Que todavía no está preparada Los mismos luchadores A veces no Van y luchan En un lugar Donde la gente Los ve de gratis Y luego tú Los presentas En un sitio Y tú vas a cobrar Por ese producto Pues la gente No se está sabiendo Mercadear Como producto Te entendemos Te entendemos Y eso Eso es puesta arriba Porque Para ustedes Que quieren volver A resurgir El trabajo Es doble Poder presentar Lo que tú quieres decir Por eso ¿Qué dice aquí? Mira Dice Legislador municipal Saludos muchachos De la leyenda El propio Pregunta ¿Hay ambientes Para levantar La lucha libre En Puerto Rico Como en los tiempos Donde se llenaban Las canchas? ¿Hay talleres Para nuevos atletas Que se quieren desarrollar En el deporte? Yo creo que sí La lucha es cíclica WWC Que era Capital Sport Promotion Tuvo un éxito Espectacular En los años 80 En los años 90 Y en los 2000 Fue bajando Ahí viene la IWA Y creó un producto Nuevo Y la gente Lo respaldó Y fue un éxito Espectacular IWA No se supo innovar Y bajó de nuevo Habido Richard Negrín Con otro producto Y tuvo éxito Es cíclico Es que hay que buscar Hay que ir cambiando La fórmula Hay que ir llegando Por eso nosotros Estamos tratando De crear un producto Grand Zero Wrestling Un producto Accesible al público No con las grandes Cosas De la WWE Tira un producto Con talento local Con gente de aquí Que la gente Se puede identificar Que la gente Le pueda tomar cariño Con escoger De lo mejor Que hay en Puerto Rico Por el Puerto Rico Hay luchadores Tan buenos Como los hay en México Como los hay en Japón Y los hay en Estados Unidos Tenemos un James 450 Tenemos un Star Roger Tenemos muchos luchadores Ricky Bandera Que es una estrella internacional Los Colón Que están haciendo ahora mismo Un producto Muy bueno Y obviamente Hay el talento En Puerto Rico Lo que necesitamos Es el mercadeo Es ponernos en el lugar Adecuado Para que la gente Los pueda ver Y que disfrute Y pague por vernos Porque vernos de gratis Porque el luchador Le pica la vena Vamos a ser honestos Los muchachos Le pica la vena Y quieren luchar Y a veces Se desesperan tanto Porque llevan año y medio Sin subir a un ring Que tienen tantas ganas De luchar Que a veces Se tiran de pecho Y pierden la oportunidad De trancarse De cuidarse Para que el promotor Que si puede invertir Que si puede sacar Algo con él Le dice Pero si se está Choteando de gratis Como dicen los mexicanos Después yo no lo puedo Rescatar Y no puedo Pagarle a un producto Para que la gente Me lo vea Cuando lo pueden ver Allá de gratis Profe Te pregunto Hablar de las diferentes Compañías Algunas que Continúan con ese deseo De hacer un buen producto Pero como tú Bien dices Acabas de señalar Por un lado Que nosotros lo sabemos Porque A mí me gusta La lucha libre No soy Soy de De un tiempo En donde la lucha libre Mi papá Mi abuelo Esa generación En donde nosotros Pues Que también Los complacíamos Y terminábamos ¿Verdad? Y no se podía hablar Más de la lucha libre No se podía hablar Más delante de ellos A nosotros Se nos ponía Se nos ponía Un fanático Enutuado Un viejito Que le dio Un ataque al corazón De la emoción Que tenía Y a mí me trataron De matar muchas veces Las viejitas Me jajaban La cabeza Con los tacos De los zapatos Toda esa gente mayor Se vivía La lucha libre Sí Profe Yo quería Preguntarte algo Antes de hacer Otra pregunta Que tienen por aquí Gabriel Molina Y es Estas personas Que se mantienen Con otros talleres En diferentes compañías Si llaman al profe Un ejemplo Para un espectáculo ¿El profe llega A un acuerdo Y asiste O ya no estás En ese canal Que te pregunto Yo estoy Soy agente libre Si llegamos A los acuerdos Podemos llegar Porque Por ejemplo Yo no soy un luchador Yo no voy a Yo no soy un luchador Que esté luchando Por un campeonato Yo soy una figura Que las figuras Como yo Pues estamos Para adornar La cartelera Porque la gente De antes Nos recuerda Y nos asocia Y estamos ahí Para apoyar el producto Obviamente Nosotros no somos Los luchadores No somos la lucha estelar Y no somos los que vamos A dejar el pellejo En el ring Los que tienen que fajarse Son ellos Nosotros estamos ahí Para ayudar A convocar a la gente Para que vaya al evento Por tanto Por tanto El profe Está disponible Para toda esa clase De actividad Siempre y cuando Se le presente ¿Verdad? Con tiempo Tenemos esto Que piensa De qué manera Nos puedes ayudar Puedes construir también A que lleve Un mejor formato A la actividad Si tiene ¿Verdad? Un del lead ¿Verdad? La experiencia que tú tienes Nos ayudamos Lo que sea Siempre estamos a la orden De nosotros Son los mismos Son dos hombres atletas Haciendo unos movimientos Y los de aquí Como no se cuidan tanto Porque aquellos Como si se lastiman O cobran O les pueden Saben que se pueden lastimar Se cuidan más Pero los de nosotros No se cuidan Los de nosotros Se tiran A matarse Se entregan Y son más apasionados Porque se van con todo A la lucha libre No se limitan No tienen A un tipo Que le dice No le vayan No vayan a darle Un sillazo en la cabeza Porque le puede Provocar un trauma Porque allá afuera Hay muchos seguros Y muchos protocolos Aquí no es que los muchachos De nosotros se matan Ok Te pregunto Te pregunto ¿Tienen que tener una licencia Especializada para luchar? Obviamente De recreación y deporte Te va exigiendo Ahora mismo Están haciendo Una redada Yo soy uno de los Entrenadores Certificados Parte de la De un grupo En el área azul Van a Están escogiendo Hay dos En el área oeste También hay En el área norte Está el vikingo Está Engel El hombre bestia Estoy yo Está Mike Mendoza Hay A través de toda la isla Hay un grupo de personas Que están certificados Como entrenadores Para dar clases Y cuando Los muchachos vayan A sacar su licencia De luchador Se va a hacer una evaluación De De todos los procedimientos Y ahí se dice Se dice Quien está capacitado Para ser luchador Y quien no Ok Te quiero decir que 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 Esa evaluación Es En cuanto a la técnica De la lucha libre En cuanto a la portereta La altura Eso Que 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 conlleva todo eso Tiene que llevar Condición física Tiene que llevar Saber moverse Dentro de un cuadrilátero Tiene que tener Conocimiento del llaveo Tiene que saber La caída Tiene que saber Todo lo que conlleva Ser un luchador profesional Que son muchas facetas Y Es bastante apretadito Lo que estamos cuadrando Es algo Muy bueno Para Depurar el deporte Para Separar El grano De la paja Y para que Aquellos que tengan Una licencia Como luchador Puedan sentirse orgullosos De que es un permiso Y que es una certificación De que es una persona Capacitada Para ser un luchador Y obviamente Una vez que tú Tengas una licencia Se supone Que tú estás certificado Debes cobrar Y debe ser exigente Por lo que tú tienes Porque tú estás pagando Porque esa licencia No es barata Ahora tengo que hacer La pregunta Que va después de esa ¿Tiene un mínimo O un tope El costo De ese luchador Para firma O a la vez que esté licenciado Puede firmar Por cualquier cantidad De dinero Ya eso Pues sería Una negociación Entre el promotor Y el luchador No está regulado eso No, no hay una regulación Recreación y deporte Lo que pasa es que Una cosa es Recreación y deporte Y otra cosa es El negocio Que él haga con el promotor Eso no tiene 20 pesos Pero está acreditado La cuestión es que Si en la licencia En la licencia De luchador Ya puede haber Un range De dinero Que puedes empezar Ganándote Según los años de experiencia Debería haberlo Ok Eso depende De la negociación Que tú hagas Con el promotor Ok Oye Profe Significa Entonces Ese camino Entonces De ese atleta Que llegan de ustedes ¿Verdad? Que te van a certificar Sí Van a certificar Lo hace más completo ¿Verdad? Obviamente Es un buen punto Para esta iniciación Pero Vamos a las preguntas Y por aquí tenemos Voy a cambiar el donado Primero Que yo no sé quién es Pero Yo creo que es un muchacho Que tú De la parodia Que dice Al profe Gabriel Molina Profesor Profe El bronco Número uno ¿Cómo tú lo consideras Como luchador Y como ser humano? Bueno Como ser humano Es una persona Extraordinaria Es mi amigo De muchos Muchos años Incluso la primera lucha Que hizo el bronco Cuando llegó a Puerto Rico Fue en contra mía Narramos juntos Luchamos en contra Luchamos juntos Tenemos una relación De muchos años En la lucha libre Profesional El bronco para mí Es el luchador dominicano De más trascendencia Es el El hombre Que llenó coliseos Contra Carlos Colón Es el mejor micrófono Que ha dado La República Dominicana Aunque yo Tengo un gallito Por ahí Que se llama Joe Bravo Que ha hecho Un excelente trabajo Y que le va Que le va acercando Pero obviamente El bronco hasta ahora Viene siendo El número uno Aunque la República Dominicana Reconoce a Jack Veneno Como su luchador Más grande De todos los tiempos Ok Porque por aquí Los luchadores de antes Dejaban el pellejo Para poner la lucha A otro nivel Pero los de ahora No saben apreciar Este deporte Hicieron grandes Otras leyendas Me respeto para todos Los luchadores Especiales al profe Y todas las leyendas De este rudo deporte Hay una pregunta más Por aquí Muchas gracias Ah Feli Pero yo creo que el profe Ahorita estaba contestando esto Total Ok Fuertefico tiene La asociación de luchadores De los diferentes organismos Son agentes libres Y tú Abundaste sobre eso Ahorita ¿Verdad? Sí ya De eso lo cubrimos ¿Por qué Por qué Hay Hay tanta competencia De 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 promotores No De organizaciones De compañías Y no se juntan Para hacer una sola Eh Hay Hay mucho Ego Envuelto Hay mucho Hay algunas Que están unidas Y se prestan Luchadores Y Y trabajan Ahora mismo La IWA Y W Lucía Estaban haciendo Una alianza Que lucía muy bien Y que estaba Empezando a rendir Frutos Pero de momento Cada cual Jaló para su lado Y ni siquiera Se comunicaron Para saber Qué pasó Es que Yo siempre he dicho Que dos güeyes machos No caben En la misma cueva Pues los promotores Por lo general Son personas Que tienen Quieren tener El control De su producto Y son muy celosos De su producto Y de su gente Y es por eso Que no se ha logrado Establecer Por ejemplo En México Se acostumbra Yo sé Yo tengo una buena empresa Este tiene una empresa Este tiene una empresa Yo uso Tus luchadores El día Que yo doy Mi lucha Y tú usas Mis luchadores Y tú tienes tu lucha Y no tienes problema Pero aquí en Puerto Rico Pues es más complicadito Porque la gente Es más celosa De su producto Aunque hay gente Como Que yo veo Que presentan Sus luchadores En diferentes compañías Profe Esta pregunta Yo entiendo Que es necesaria Hacerla Carlitos Colón Carlitos Colón En la lucha libre Carlos Colón Carlos Colón Podríamos decir Que es padre Fundador De la lucha libre En Puerto Rico A mí me da Pena a veces Que no se haya reconocido La trayectoria De Carlos Colón Y la posición De Carlos Colón En la lucha libre Y su legado Porque antes De que llegara La W2 Lucic Y Capitol La lucha libre Era una cosita De Este caso Arturo Mendoza En Mayagüez En Ponce Estaba Tony Meneíto Y un grupo De luchadores Que estaban En diferentes lugares Pero eran cachas Pequeñas La W2 Lucic Fue la que llevó La lucha libre A los estadios Grandes A las masas Lo llevó Al otro nivel Lamentablemente Pues no hubo No supieron Hacer una transición Y la gente Como que Le molestó Que Carlos Colón No se echara A un lado A tiempo Para crear Nuevas figuras Ok Muy bien Oye Te pregunto Ya que Iba a preguntarte Esto también Tengo dos personas Una Rey González Evolucionó De momento ¿Por qué Rey González No llegó Más allá De donde Mucha gente pensó Que podía llegar Bueno Rey González Es el equipamiento Rick Flea En Puerto Rico Es el luchador Que Con un palo de escoba Hace una lucha De llenar un aniversario Es un hombre Talentotísimo Un hombre Con una Personalidad Un micrófono Una presencia Se cuida mucho Y Rey González Viene siendo Para mí Está en la altura De un Carlos Colón En esa posición De los grandes De la lucha libre Desde Puerto Rico Inclusive ¿Cuál ha sido La lucha Más sangrienta Que el profe Haya visto? Que yo haya visto Bueno Yo tuve Unas cuantas Sangrientas Antes Con Rico Yo me recuerdo Que aquello Parecía un Lago La frente Era un charco De sangre brutal Pero Vi una vez a Carlos Colón Que se desmayó De tanto que sangró Recuerdo Recuerdo una vez Chiqui También Estuvo en malas condiciones Víctor Estuvo a punto De fallecer En paz De cáncer Se desangró Que los médicos Dijeron Que si lo traíamos 15 minutos más tarde Hubiera muerto Son muchas Muchas Las luchas Sangrientes Pierrot También Por poco Chain Yo he visto Tantas luchas Sangrientes Y tanta gente En peligro De perder la vida Yo siendo uno De ellos Que Que por eso Respeto El coraje De nuestros talentos ¿Hay quien es Abdula? Que no mencionaste Abdula Que era también Abdula Sangraba todos los días Ya se lo tenía Gracias Ya no le quedaba Sangria Profe ¿Y qué podemos decir? Estamos hablando Del profe Pero Verdad No podemos Pasar por alto El conocimiento Del profe Y de leyendas Como todos Los que hemos mencionado Pero se nos queda uno Aunque a ver Sin menosprechar A los demás Pero Del tiempo De nosotros El invader Que estuvo Activo Hasta los otros días Prácticamente Yo no sé Si se mantiene activo En vez de decirlo Cuca Sube una vez más A los otros El está De que le hagan así Para subirse ¿Van a mencionar su nombre? Con que alguien Que le diga Sangra No se sube Está más fácil Que la tabla el cero Ay mi madre Está facilito El invader Es una persona Que es controversial Es una persona Que unos lo quieren Otros lo odian Tiene Sus nubes negras Tiene su Passez Es muy celoso De la lucha libre Se cuida mucho Cuida mucho Su imagen Es alguien Que está A ese nivel Ahí Junto a Carlos Colón Pudo haber estado Más alto Si no hubieran pasado Ciertas cosas Pero tienen su Su legado En la lucha libre Y un coraje extremo Con Chiquital Oh Esos dos están ahí Yo creo que Si Chiqui Chiquital está Maltratadito Ya Chiqui No está en condiciones De subir la ring Chiquital y yo Tuvimos problemas De salud Ahí nos crearon De corazón abierto Y pusieron Tres bypass Pero Yo lo que hice Fue que hice Mis ajustes Me puse a entrenar Bajé de peso Y gracias a Dios Hoy en día Me siento en mejor Condición física Que cuando estaba Aquí luchando Y si tuviera Que subir a un ring Todavía tengo la condición No lo voy a hacer Pero todavía tengo La condición Para hacerlo Y los conocimientos Pero Chiqui Estaba bastante Delicado De salud La operación Nos recuperó Bien Y yo creo Que ya Chiqui No sube más Tuvo bien Madito Tuvo Tuvo Si lamentablemente Podría Hubo personalidad Estar ahí Y la gente Lo quiere mucho Todavía Lo apoya Y lo respeta Y reconoce Su trayectoria Pero Chiqui No debería subirse Nunca Pero entendemos Que No debe Treparse Porque Chiqui Es como el invader Con un maniguetazo Pero él llega ahí De momento Pues ya lo ven En el ring tirando Porque eso Es lo que siempre ha hecho El problema De gente Como Chiqui El invader Carlos Colón Yo Y es que nosotros No somos No nos gusta La porquería Si nosotros Subimos a un ring Vamos a A darlo todo Y nos vamos a entregar Y nos vamos a ir Con todo Y no nos conviene Hacer un buen espectáculo Lo último que tu dijiste Es la realidad No nos conviene Porque si vamos a subir Vamos a entregarnos Completamente Porque siempre somos Entregados a la pasión Y hacemos cosas Yo mismo hacía cosas Que yo decía ¿Por qué diablo las hice? Me tiraba por encima Y se me acuerda ¿Por qué diablo Del mismo aire? ¿Qué pendejo soy yo ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué carajo Estoy haciendo esto? Yo Hicía insulto Yo insultaba A la gente De lo hice Y después Esa gente Me va a matar Cuando yo llegue allí Es que Uno se lo vive Tanto Y uno se envuelve Tanto Y uno está Tan entregado Que las cosas Que hacen No son buenas Para nosotros mismos El tiempo Te pasa Pactura Con los cantazos Y la dolencia Tuve este dedo chiquito Eso es lo único Que no tengo roto Y lo único Que no me duele Levantarme por la mañana Parezco una caja De confleis Cada hueso sonando Cada vez Trillando Tengo que decir A ir calentando Parte por parte Hasta que por fin Puedo ponerme en acción Pero en lo que yo me levanto Coge en 10 minutos En lo que yo Rompeo el cuerpo Pero es una bendición Mantenerte activo Y más con lo que estás haciendo Con el Departamento De Federación y Deportes Estatal Te felicitamos Gracias Yo como Subdirector De Federación y Deportes En Guayanilla Llevo 23 años Carlos Como líder secretivo Y sabemos Lo importante Que es Mantener talleres abiertos De la disciplina que sea Y nos ha sorprendido Con lo que tú nos has traído ¿Sabes? Verdaderamente Es bien interesante Que de una vez Para poderse subir La lucha libre Tiene que haber Ese taller Que ustedes están presentando Sí En Recreación y Deportes Está trabajando muy duro Con la lucha libre Este Estábamos Teníamos todo montado Y todo cuadrado Hacía año y medio Y atrás Donde nos habíamos reunido Y hay un grupo Como de 20 Que somos los que Estamos vamos a estar trabajando Con la lucha libre De la parte De la comisión Y de toda la gente Que está trabajando Y el director Pero toda esa gente Ya teníamos todo montado Solamente que la pandemia Pues nos paró El trabajo Pero ahora Estamos juntándonos de nuevo Por cierto El lunes que viene Tengo que ir a Recreación y Deportes Muy bien Y en un momento dado No daban la lucha libre Como deporte La querían eliminar Es cierto Hay cosas que la gente No entiende La lucha libre Nosotros somos atletas Un gimnasta Está haciendo una rutina Que es la misma Repetitiva Y es un atleta Nosotros somos atletas Lo que hacemos Tal vez pueda Controversiar Para algunas personas Pero somos atletas En el mismo nivel De condición física Que cualquier otro Por eso tú tienes Un tipo Como Brock Lennart Que puede luchar En la MMA Los luchadores Están capacitados Para hacer cualquier cosa Para entrenar Para luchar Para correr Para Yo menos jugar pelota Pero lo demás Lo puedo hacer Profe Hay muchos fanáticos Que no tienen conocimiento De la lucha libre Y se creen Que tú puedes presentarte El sábado Que viene En una cartelera Tienes una lucha libre De 40 minutos 50 minutos Y descansas Toda la semana Y peleas el sábado Que viene Eso no es así No funciona de esa manera Vienes a empezar A trabajar ya Martes o miércoles Otra vez Cuando nosotros En los años 80 De la lucha libre Era Nosotros no íbamos Gimnasio Nosotros no entrenábamos Porque una lucha Te servía de entrenamiento Para la otra Nosotros empezamos A trabajar Los miércoles Que hacíamos Tres luchas de televisión En Miramar Que se grababan Cinco luchas Los jueves Vamos a poner Que se íbamos A Fajardo El viernes Se iba A Ponce El sábado Se iba A El sábado Se iba Al Irán Wilson Al Lubriar El show grande El domingo Se iba A Mayagüez El lunes Volábamos A Trinidad Tobago El martes A Barbado Y el miércoles Regresábamos A Puerto Rico El miércoles Venían En una camilla Y el miércoles Empezaba de nuevo La Jutina ¿Y cuánto tiempo Tuviste así Con ese Nosotros tuvimos así Casi todos Los 80 Y los 90 Wow No Y realmente Te sacaban Este 10 onzas de sangre Viernes Y volvías el sábado Otra vez No Si tú sangrabas El jueves Sabías que Ibas a sangrar La semana completa Sí Porque tú le ibas a meter Un puño en esa herida Y se iba a abrir Y iba a seguir sangrando Y el sábado Me volvía Le metía Otro putazo Y le abría Esa herida Y volvía a sangrar Y el domingo Volvía Le metía Otro puño Y se volvía A sangrar Ay madre Profe Sabemos Sabemos que El 70 80 90% De ustedes Todos profesionales Aparte De De La lucha libre También Su lugar de trabajo ¿Cómo ¿Cómo hacían? El que tenía Por lo general Este Durante los 80 Nosotros vivíamos De la lucha libre No No hacíamos nada más Porque nos consumía Todo el tiempo posible Pero Ya cuando empezó Un poquito El desclive Pues Chiqui era farmacéutico Y yo Trabajaba En la industria Farmacéutica Después Me fui a trabajar En la industria Hotelera Este Muchos son enfermeros Tenemos Gran Mendoza Es contable Policía No tenemos de todas Policía Hay una gran gama Casi todos Muchos Policía Hay muchos Porque obviamente Policía Le pagan Por estar En condición física Y ya están listos Ya tienen cuerpo Y El 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 Thunder El 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 puts Todos Muchos De ellos Pocos Policía Ok Pero El Más Que has Tan Partida De eso Es el El Es un Más El Mi Mi El Es mi Sucesor Mira Mira Es que El profesor Féli Jodrígüe Pregunta ¿Qué Piéns son De Bad Bonni En La Lucha Libre bueno, la gente piensa que Balboni es un esto va a salir a mis compañeros luchadores no les gusta que yo diga esto pero a Balboni lo metieron al performance center de WWE cuatro meses a entrenar lucha libre imagínate, nosotros sacamos luchadores en tres meses, yendo dos días a la semana, dos horas y a los tres meses pues está ready más o menos pero a Balboni lo metieron cuatro meses cinco días a la semana ocho horas al día con dos maestros tres maestros y cuatro luchadores él tuvo el equivalente a un año de entrenamiento intenso y Balboni es vecino de nosotros del barrio y yo lo conozco desde pequeño y es un muchacho que no es lo que la gente piensa, la gente piensa que Balboni es un tecato, que es un loco ese es un muchacho criado en la iglesia que fue monaguillo que cuando vino María y arrasó con toda esta comunidad y nos hizo canto le hizo casa a diez familias él vino e hizo que pagó de su bolsillo para que viniera gente de la Florida arreglarnos los postes y todas las cosas este barrio adora por todas las cosas buenas que hizo con nosotros nos trajo agua nos trajo se fue el profe y es que en lo que se regresa al profe no le vendieron como él decía de Café Roo directamente al Montenegro de Guayanilla al restaurante Alcalajía con el teléfono 939640 3549 con Yelis Ricardo Ricky Torres 836-5329 Peñuelas 829-1023 en Ajusta Express Accounting Service David Café de Guayanilla 838-835-8888 939-490 9171 Edgardo y yo sigo Carlos Edgardo Lealtor pero es un trampo de Almarin salido de nuestro amigo de Estadotra Goyaridense lo que llega al profe nuevamente para dar por terminada la entrevista con 25% de descuento a la vez usted llama a Edgardo también venta de motora venta de esquí alquiler de casas de playa diseño Meraki todo tipo de camisa diseño personalizado 939-258 4654 Job Taking Service Servicios Generales Muchos más amigos contratistas compañía de construcción este es para ti tenemos al profe por aquí Carlos nuevamente ya en breve contigo profe Servicio de certificados médicos medicina general en KG 787-913-0429 en Guayanilla ya ubicada Guayanilla Autobody en los predios de carsonería 519-0411 toda clase de asesorio para autos barra y restaurant sabrán aquí me quedo las famosas carnes y yemos ubicado en barrio Magas los indios Carlos en la carretera 305 allí kilómetro 8.1 donde mejor se come la carne frita la mejor pizza si es en las magas arriba con el teléfono 308-9377 nada que una pizza suprema la costa 1833 ubicado en la playa de Nostradamigo al Benedit con teléfono 509-1015 11 al web lunes a sábado 660 5 domingo 8 a 12 servicios de electricidad plomería cemento pintura herramienta jardinería hogar gabinetes pvc y asesorios de automóvil y llega el gustito de López frente al parque del matador o sea el tapón de López con el parchimón profe este hombre tiene un parchimón allí descarado vamos a continuar con el profe vamos a terminar vamos a hacer otro pero mira lo que dice ahí un maestro vamos a hablar con esa gente la gerencia de los yankees porque no le ganamos a nadie a ver si tú diriges a los yankees con un par de bofetas despiertan a esa gente yo le meto que le metan batarse las rodillas y los acabamos rápido nosotros oye siempre te ha gustado la controversia siempre te ha gustado el careo te ha traído problemas en el ámbito personal no porque yo diferencio yo divido al profe de la persona que está detrás de la máscara por lo general somos por los opuestos tienes al fanático al fanático si el fanático se encuentra con el profe este profe la gente entiende cómo es el profe y sabe que es un sangrigordo que le voy a tirar con todo que lo voy a si se encuentran con la persona que está debajo de la máscara es un amigo los saludos los abrazos a todos pero la gente sabe diferenciar las dos cosas y de la misma manera odian a uno y al otro lo quieren profe quiere decir que eso es un mensaje claro hoy que estamos en un diálogo un pequeño diálogo con el profe que no es una trayectoria tan grande quiere decir que vea al profe con la máscara que se tire el charco rápido que el profe ya tiene la contestación claro que sí estamos listos para lo que sea profe ha viajado el mundo entero ¿cuál es el sitio más lejos que ha ido el profe a Luzano? bueno guánica y con peaje y con peaje hoy diablo cualquier cajetera larga desde Vegabaja ay mi madre ayú 300 millas 300 millas de una cartera a otra salíamos de un estado a otro estado en el carro a veces salíamos de la cancha sin parar en un hotel directo de una cancha y salíamos y llegábamos a la hora de salir la campana en el otro edificio guiando hace 16 17 horas wow todo para dar un buen espectáculo para que la gente se goce del espectáculo y no fallarle al público no, llegábamos entubidos pero en lo que levantábamos y soltábamos todo eso pero éramos jóvenes y podíamos hacerlo imagínate en esa guagua iba Bret de Hitman Hart iba el profe Hércules Ayala Jim Neihard iba las cremas hoy que son leyendas son íconos en la lucha libre íbamos montados en esa guagua en nevadas unas nevadas ojibles unos caminos larguísimos y peligrosos la historia de nosotros en la lucha libre en aquellos tiempos era espectacular oye pero Fri mencionaste a uno de los grandes Hércules Ayala bien querido por la afición puertorriqueña en el mundo ¿verdad? era mi hermano mayor ese hombre espectacular ese hombre nos recibió a nosotros de su casa en Canadá nos llevó a luchar con Stu Hart que era el papá de Bret Hart y toda esa leyenda trayectoria de leyenda en Canadá él nos llevó a luchar ahí nos protegió porque nosotros hoy teníamos un contrato para ir a luchar en El Salvador pero eran los tiempos donde se formaron que se volvieron que mataron al padre y las cosas estaban bien peligrosas y Hércules dijo no vayan para allá porque no me siento seguro que ustedes vayan para allá les puede pasar algo consíganme una foto que yo lo voy a conseguir lo voy a acomodar en otro sitio y Hércules nos llevó a Canadá nos abrió la oportunidad y luchamos mucho tiempo juntos siempre fue como un papá protector de nosotros sigo en contacto con su esposa sus hijas son como mis sobrinas y era una persona extraordinaria al que le agradezco mucho mucho de lo que yo soy oye profe ya que mencionas dice que nos protegía a nosotros ese grupo que se ha comandado el trofe quienes estaban contigo cuando Hércules le dio la mano en Canadá en Canadá éramos chiquis estaba yo estaba Barrabá Huracán Castillo Maravilla éramos un grupito de bueno Maravilla y era uno cubano y uno dominicano pero Barrabá Chiqui y yo y allá estaba el mercenario Ángel Acevedo también había un corillo grande en esa ciudad de Canadá de ahí salió Carlos Colón también Duchó ahí y de ahí por ahí fue que se juntaron Carlos Colón y yo que de allá vinieron para formar Don Guido Ducí ok mira tiene una pregunta aquí de Kelvin Acevedo saludo a todos mi respeto al profe le pregunto al profe quien aparte de Eriflea a quien él considera los mejores en el micrófono un abrazo en Puerto Rico o en el mundo bueno en Puerto Rico si en Puerto Rico el profe aparte de mí está Chiquistán está el bronco Rey González Sabio Vega muy bueno en el micrófono hay unos cuantos por ahí bueno pero yo diría que por ahí están ¿a qué significa el micrófono? dicción al público ¿qué significa? a veces un luchador puede decir mil palabras y no dice nada es conectar por ejemplo ¿ustedes han escuchado al invader hablando? nunca he escuchado una entrevista del invader entrevista prácticamente la entrevista del invader es de una persona sin educación incoherente dice disparate palabras maldichas sin embargo tiene una convicción que diciendo esa salta de disparate el me el vende porque la gente le cree porque lo importante no es lo que tú digas sino que la gente te crea lo que tú digas y tú los convenzas y el invader tiene un don de convicción en las palabras los disparates porque la juventud de ahora escucha al invader y hasta se ríe yo visualizando el profe con su proyección y sabiendo de la manera en que él se iba a expresar yo me imagino que tú decías esto va a ser un rating grandísimo yo tenerlo aquí y inyectarlo un chispito porque con lo que tú hacía ¿verdad? el estilo tuyo y inyectar a una persona como invader cambiaba el formato de todas las entrevistas ¿verdad? normalmente y el rating era mayor ¿verdad que sí? lo que pasa es que a nosotros lo único que nos decían era tú vas a luchar con el invader esta noche en Caguas eso era todo profe tengo un vuelve y repite ahora repite a nosotros lo único que nos daban las instrucciones que nos daban tú vas a luchar esta noche contra el invader en Caguas por ejemplo eso era todo eso era todo lo que te daban de ahí tú desarrollabas tu entrevista y tú decías lo que tenías que decir y decías lo que te daba la gana y decías lo que tú querías pero no es como no es como ahora en Domi Domi que te dan te dan un libreto profe pero yo me baso cuando tú estabas de comentarista en la televisión un ejemplo ¿verdad? no sé si verdad porque yo sé que tiene una programación como tal pero con la experiencia tuya ya de sacar la gente por el techo para ponerlo más cómodo ¿verdad? tener al invader un ejemplo un momento dado en un diálogo para ti fuera de forma cómodo porque Freighting iba a ser mayor porque tú lo ibas a sacar por el techo enseguida sí porque lo que pasa es que el invader siempre estaba enfocado en lo que él quería por ejemplo si el invader iba a luchar con el bronco pues no había manera de que tú lo sacaras de que él iba a luchar con el bronco él venía metido con eso en la cabeza ya de que va a luchar con el bronco y esto es lo que le quiero hacer y esto es lo que quiero decir no había manera de que tú lo sacaras otros luchadores tú no lo puedes decir tampoco mucho porque se caen no todo el mundo tiene a veces viene le dicen tú vas a luchar con el bronco esta noche por ejemplo y se crean una botella de lo que van a decir no todo el mundo puede tiene la adicción de un chiqui de un bronco de un invader que tú le puedes ponerle el micrófono en la en la en la así sin ninguna preparación que es que tú vas a hacer esta noche contra Fulano y el tipo te hace una entrevista del cara de 15 o 20 minutos espontáneo son pocos los que tienen ese don ok hasta que no gote hasta que ni una gota que no dejamos ni una gota el ribarito San Lorenzo mientras queda una gota de sangre te gusta el carré te gusta el carré oye rompemos el coliseo ustedes gozaban con eso era quien está ahora aquí chiqui cruz saludos hermano chiqui cruz abrazo nuestro pueblo guayanilla un abrazo chiqui cruz no sé si es que aviér es una noticia hay una pregunta de cacho de acá un gran deportista saludos cordiales muchachos y al profe pregunta qué opinas sobre chiqui cruz en la lucha libre internacional y black pain en el futuro de ellos de ellos dos bueno ya lo había tocado anteriormente ricky 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 cruz yo puse el hombre noticia por la presencia un tipo con un potencial increíble yo sé que estaba de maestro por allá y tuvo muy buenos estudiantes tuvo una escuela muy buena monster pain fue protegido mío desde su primera en su primera lucha y lo vi desarrollarse formarse crecer y los dos les tengo mucho respeto y si hubieran sido otros tiempos no los tiempos complicados que les tocó ser luchadores estos dos señores poin sería el aldula de muchas de esta generación en el mundo entero y ricky podría ser un un invader un carlos colón una estrella a ese nivel porque tiene la presencia y tiene el carisma ok tú fuiste el que que le impuso que llevar una cabeza de lechón a Blaspey tú no ese lo fui yo ese él es creativo él es creativo en esas cosas ok le quedó bien para el personaje y eso le quedó a la gente le gustaba eso no oye el condenado es macabro una chola de lechón ahí él no necesitaba la cabeza de lechón para asustar ay santo es un condominio mira profe en realidad que bueno poder contestarle verdad hemos tenido unos cuantos profesores por aquí los colegas del deporte pero sigo diciendo que te felicito por esa labor conjunto con generación y deporte porque yo entiendo que es uno de los principios en donde todo atleta de formarse verdad y si le gusta la lucha libre yo entiendo que es el momento verdad y que Dios le dé la oportunidad a ustedes verdad leyendas de la lucha libre que puedan reorganizar y llevar eventos de alto rendimiento a todos los cincones de nuestro país asegurado como tiene que ser eso realmente este profe ya las carteras no son las mismas de antes esperamos que esta cartera que comienza el 31 de julio sea el principio sea el comienzo de volver otra vez la gente a la cancha de volver otra vez profesionalismo a la lucha libre de volver el fanático de su casa y llevarlo a la cancha pues porque tal vez por la televisión estoy grabando lucha pero no es lo mismo tener al fanático ahí encima de ti a lo mejor muchas veces alabándote otra cosa gritándote pero ustedes han vivido toda la vida de eso y es importante que vuelva a resurgir otra vez la lucha libre y profe antes de que le contesto te voy a decir algo tenemos alrededor de 40 personas ahora mismo con nosotros 35 personas antes de que yo quiero que vuelvas a anunciar la actividad del sábado pero que sirva de enlace nosotros con el mismo Ricky el mismo Danny Blackpain ver de qué manera podemos traer un espectáculo igual de la manera que tú vas a presentar allá que vas a dar mención ahora traerlo a la área azul que te parece bueno eso lo hablamos con mi jefe de acá con el socio y nos ponemos de acuerdo pero mención y seguimos hablando contigo que es lo que tenemos este próximo 31 ya saben Ground Zero Wrestling el próximo sábado Acropolis de Manatí tenemos una cartelera espectacular el regreso a la cancha en vivo donde se vive la pasión de la lucha libre la lucha libre es para vivirla sentado con la gente gritando escucharle el grito escuchar la gente la pasión de la lucha libre disfrutarla como se disfruta escucharla la relación entre luchador y fanático tenemos 8 encuentros espectaculares tenemos a Roxy que se enfrenta a la brava tenemos campeonato de Puerto Rico en juego donde va a ser Joe Bravo y varios luchadores más campeonato mundial de la Ground Zero Wrestling donde va a estar mi protegido Jabaraya Demolition X y otra gente más encuentros de pareja viene Brian Idol de los Estados Unidos a debutar aquí en el Consejo Mundial de Lucha y debemos decir esa fue mi casa hace mucho tiempo en Ground Zero Wrestling esta es mi nueva casa estuve diciendo esa palabra tantos años que me queda marcada pero Ground Zero Wrestling va a ser la casa ahora en adelante de una lucha libre en vivo que la gente goce la gente la disfrute pueden ir con la garantía se va a tener llevando todos los protocolos necesarios los esperamos este próximo sábado desde las 6 de la tarde nos vamos a tener un bid and green para que la gente comparte se retrate con su luchador los luchadores si llevan sus cositas las pueden vender también para que haya esa relación con la fanaticada va a ser un evento espectacular con mucho cariño hecho para que la gente lo disfrute como se inventó la lucha libre para ser disfrutada en vivo excelente profe eso es lo mejor es que es en vivo para el pueblo y lo mejor es que cuesta 6 dólares y 3 pesitos los nenes a 3 pesos que ahora mismo tú gastas 6 pesos gastas 20 matones porque no puedes ir a gastar 6 viendo la lucha libre y compartiendo un rato allí eso no te da ni por combo chido sin embargo usted va a disfrutar 8 mega encuentros espectaculares allí en vivo disfrutando gozando gritando ese es el antistrés más poderoso que hay en el mundo una cartelera de lucha libre usted sale con el arma limpia después que le ha dicho hijuepú y le ha dicho cae se ha quitado todo ese estrés eso no lo va a hacer mirando mirando el celular así el celular nos dice en la cara el luchador y el luchador te va a decir tírale con un vasito con hielo y si me quieren tirar con un vasito me han tirado hasta con clavos bloques y con cuanta madre el luchador le va a decir tú también tú también pero si le va a decir tablón le va a decir hijo de fruta mira profe tiene una pregunta por ahí profe que usted cree si el bronco número uno y el invadero hicieron buena pareja hace poco lo hicieron en una empresa aquí en puerto rico y los dos condenados todavía ese el invadero le vendió el arma al diablo porque no se pone viejo bueno sabe yo porque ese Pedro nunca ha visto cara no y él está casi en los 70 está en los 70 físicamente se encuentra muy bien fíjate 70 yo tengo yo tengo 66 y él tiene 70 y pico ¿verdad que sí? y cuánto y cuánto en la lucha libre el profe 40 años ¿quién? usted yo yo empecé en el 69 son 7 décadas yo nací en 52 ese año nací yo el profe la mayoría de los fanáticos no habían nacido cuando yo estaba ya luchando mira lo que dice nuestro auspiciador también el día que te voy a llevar la llama es el truco los sazones con un mano para tu al pecho a mi bahía ahora te estamos haciendo cordialmente una invitación al profe y a su ¿verdad? dueño de la compañía o cualquier otro luchador que quiera estar contigo para una broma benéfica que tenemos el día 11 de septiembre sábado 11 de septiembre nuestra comunidad todos por quecha una niña de tan solamente 6 años ¿verdad? tiene un tumor cerebral y nosotros vamos a una actividad benéfica y el juego de nosotros que es Garata Deportiva los jugadores del softball son los entrevistados de Garata Deportiva ya el trofe ya el trofe pertenece al team Garata con Danny Blackpain que también está ah pues está bien yo soy chill líder de Blackpain porque yo si me ponen el equipo que quiera perder que me busque a mí por eso entonces se va a jugar contra la pared de la lucha libre iba a ser un día desde la tienda mañana con equipo de software pero nosotros entraríamos a las 4 de la tarde si no me equivoco yo creo es mucho mejor como debemos estar en ambiente a las 2 de la tarde pero le vamos a dejar saber con tiempo de hecho por favor también queremos que sepa que aparte este sábado no podemos estar contigo porque tenemos una actividad del departamento no entendemos eventualmente vamos a buscar la manera como te dije ahorita por qué no traerle ese espectáculo de azul nosotros actualmente en Guayanilla no tenemos facilidad como tal porque el coliseo van a reconstruirlo pero si tenemos nuestras amistades en otros pueblos cercanos que si podemos coordinar después que ustedes se comunican lo piensen allá lo trabajen como tal esa actividad en el área azul y creo que estamos en un buen momento para hacerlo este profe si pues si hay alguna empresa que esté allá abajo también porque tampoco queremos invadir el tejero de nadie queremos respetar el territorio de los compañeros pero cualquier compañero que tenga una actividad por allá y quiera invitarnos y podemos trabajar en conjunto porque no queremos invadir el terreno de nadie nosotros no venimos aquí a destruir a nadie somos una alternativa nosotros no venimos a tumbar cabezas nosotros queremos presentarle una alternativa al público de algo bueno que se vaya en contento que no venimos a pelear con nadie ni a desviar con nadie peleamos con nosotros mismos y más a nuestro favor esas buenas palabras indicarte a ti que todas las actividades que tengan ustedes pueden pasarnos la promo nosotros gustosamente la pasamos aquí en Grata Deportiva y le damos promoción también a la actividad gracias gracias lo tendremos pendiente desde hoy en adelante todo lo que tú tengas me lo envías por mes señor se lo dice a tu compañero de función verdad y todo lo que te entiendan para el área azul se le puede dar promoción a usted lo vamos a hacer con mucho cariño muy agradecido muy agradecido como te comenté que este muchacho sangre de taína ellos van a comenzar a trabajar con verdad a diestrar al muchacho yo creo que es un buen camino un buen inicio como tú bien mencionas si es bueno que los muchachos empiecen bien encaminados y cuando los entrenadores son buenos tienen experiencia eso los ayuda y se podría se podría hacer una buena alianza con ustedes para presentar un espectáculo eventualmente claro que sí nosotros estamos abiertos a trabajar con quien quiera nosotros no somos inclusionistas no somos separatistas no estamos aquí para guerrear con compañía venimos nosotros a establecer nuestra alternativa para que la gente la disfrute y con la bendición de todos los demás ok profe que luchador que luchador nunca te gustó pelear porque era incómodo o era tenía una manera difícil de pelear yo con cualquiera luchaba bien este grandes pequeños chiquitos este gordo flaco un luchador profesional se adapta a cualquier estilo esa era la ventaja que yo tenía que yo estaba preparado para luchar en todos los estilos y luchaba con un japonés que no hablaban en inglés ni español luchaba con un europeo luchaba con un americano con un canadiense con un mexicano un luchador bien preparado puede luchar con cualquier luchador del mundo al final es el mismo espectáculo sea en cualquier parte del mundo es el mismo espectáculo básicamente el público es diferente el público de Puerto Rico es más apasionado el público japonés es bien frío el público canadiense es un público como el de aquí apasionado se mete pelea te dan puño el de México es un público bien conocedor y le gusta la lucha aérea le gusta la lucha de movida muy acrobática son diferentes públicos y no todos te reaccionan de la misma manera oye profe no sé si y en México tuviste la oportunidad sí luché en el toreo de cuatro caminos y luché en Puebla en Toluca en Cuernavaca en varios lugares allí la lucha libre es bien apasionada la lucha libre en México es el deporte nacional el balompié y después la lucha libre y que sintió el profe en esas grandes ligas de México esa arena fue mi emoción porque yo siempre desde niño yo aprendí de la lucha libre era el santo el embasador de plata y eran esos luchadores mexicanos y esa era la lucha que me inspiró y estar ahí conocer a esa gente y conocer a mis ídolos de la infancia y que más tarde se hicieron mis amigos para mí fue una emoción grande cuando tú tienes un ídolo es como si tú fueras un practicante de béisbol y tú te hicieras amigo de una de las estrellas de béisbol ese sentimiento es bien grande tuviste esa oportunidad de conocer un ejemplo al santo sí conocí al santo conocí al Ludemont incluso íbamos a salir en una película de santo pero tuvimos que venir para Puerto Rico y no se nos dio pero conocimos todas las grandes yo todo el placer de conocer a todas las grandes ídolos de mi niña y de mi infancia los conocí y se hicieron amigos míos nosotros acá tenemos nuestros pisados que es este López este Ángel López Troche siempre ha querido ser como Martín Caradajean y nunca pudo ¿te acuerdas de Martín? y de William Booth no lo hagas William Booth a mi María esa gente tuvo su éxito aquí yo me recuerdo sí tuvieron un éxito brutal porque los personajes que tenían en realidad solamente uno era luchador Martín Martín los demás eran personas que ellos prepararon exacto eran atletas eran la momia y a veces la momia era el gitano y uno hacía como cinco personajes pero le gustaba el público llenaba llenaba ellos trataron de hacer lo mejor posible para que el público para que el que estuviera en esa silla pudiera gozarse de esas horas esas dos horas sí es entretenido no era lucha libre de por sí pero era entretenido eh profe antes que nos pregunten y de luchadores americanos eh en ese tiempo de alto rendimiento ¿con quién tuviste la oportunidad de efectuar de luchar libre? prácticamente con todo ¿con todo? la lucha libre de Puerto Rico estaba al mismo nivel que la de Estados Unidos ok eh los que estaban en WWE de aquel tiempo los que estaban en WWE éramos los mismos luchadores y estábamos todos al mismo nivel eh no éramos diferentes no éramos inferiores ni ellos eran mejores todos estábamos en la misma liga y yo estuve yo he estado con la mitad de los Hall of Famers de la WWE yo fui manager de casi todos ellos y compartí Camerino con todos ellos y incluso una vez vino un luchador de la WWE americano y yo le dije quién yo era y mi trayectoria y el tipo me dijo ustedes eran luchadores ustedes son nuestros ídolos ustedes son los que nos hicieron amar esta industria de la lucha libre nosotros pues no somos lo que son ustedes ok esa palabra ¿verdad? a que llenan a uno que saben que porque muchas veces uno se envuelve tanto la otra y no sabe la magnitud hasta dónde puede llegar el personaje de uno y eso pasa hasta que realmente pues no pensé que yo llegara a tan lejos con mi personaje mira profe tan es así que nosotros hicimos la promoción ¿verdad? y nos hemos invitado especial al profe y eso ha sido en el messenger la gente y escribe y escribe y escribe y yo pues mira sí verdaderamente vamos a estar con él tiene una actividad está tratando está tratando ¿verdad? un grupo de saltar nuevamente el interés ¿verdad? en el público que llegue a las canchas y nosotros queremos aportar con un poquito trayéndolo y que la gente sepa que está haciendo el propio y gracias a Dios ha sido de muy bonito y aquí estamos oye ¿qué tenía el maletín? ¿dinero? ¿qué tenía el maletín? el maletín lo importante que tenía el maletín era que daba duro ah era un objeto era para dar compí como cinco hasta que le metí una varilla de metal en el medio profe yo tengo que decir la verdad este caballero aquí me dice que ese maletín del profe lo que llevaba era fruta no lo que llevaba era psicote el diablo hasta yo mismo la verga ahí encima yo es que yo no yo no puedo estar a favor tuyo porque me entraste a la leña vos sabinovich la última galleta será de hace dos años está en YouTube pero Richie Santiago dice el profe un profesional y maestro pero sonar ¿le dices o suavecito? bueno todavía los dedos me arden tenemos cachete con ganes crea que ahí no hay quien falle mira profe tienes por ahí a José Luis Pizarro que también está hablando de la saludos esta es muy especial para nosotros ella trabaja en la directiva de nuestra compañía ok 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 no realmente ustedes tienen un buen grupo tienen un buen staff tienen si tenemos un trabuco montado un trabuco el 31 el próximo sábado Acrópolis de Manatí a las 8 y 30 desde las 6 vamos a tener los muchachos firmando autógrafos pueden compartir con ellos pueden compartir con la fanaticada disfrutar un evento garantizado de que le vamos a dar calidad obviamente trabajando duro para levantar la lucha libre en Puerto Rico Ground Zero Racing una alternativa real que la gente se va a disfrutar no y realmente la Acrópolis que en un momento dado ahí estaba la lucha libre como tal siempre se mencionaba la Acrópolis de Manatí también la Acrópolis de Manatí es un lugar legendario yo estoy luchando en la Acrópolis desde los años 70 ese es un lugar espectacular un lugar especial cómodo la gente donde quiera que se siente va a ver la acción de cerquita hecho para la lucha libre tienen entonces todos los permisos ya todo está ready para el 31 todos estamos ready todo el mundo entrenando comiéndose el gimnasio hasta yo estoy viendo el gimnasio solamente indicarle al público que el 31 de estos pueblos de litro que tenemos aquí que vayan directamente a la Acrópolis de Manatí ¿a qué hora empieza la boletería a funcionar? desde temprano está temprano como las 4 de la tarde ya va a estar la botarilla abierta las 6 de la tarde los muchachos van a estar tomando filmando autógrafos ya la cosa va a ser con mucho cariño para que la gente disfrute los esperábamos tempranito vamos a retratarnos vamos a se pueden llevar los souvenirs de los muchachos va a estar tremendo las luchas van a estar espectaculares hay una boricua que tiene que enfrentarse a una colombiana que dice que las colombianas son las mujeres más lindas del mundo ah la última lucha de electro que se despide de la lucha libre de Puerto Rico va a ser en la Acrópolis de Manatí el próximo sábado cuando se enfrente a otro puro macho y eso va a estar espectacular no tremendo aquí nosotros tenemos un joven que está yendo al gimnasio y Luis Intrón que va a ser un buen personaje pues llévalo para allá que clase de cara y ese sí que ahí no falla porque pues tira desde la persona guarda un cantazo y le vas a dar como quiera ah pues llévalo para allá el sábado en la Acrópolis de Manatí que estamos jifando galletas y ha comprado todos los números Kevin me dice que le conteste la segunda pregunta déjame buscarla no sé si ya se lo hicieron pero me gusta el luchador más fuerte que ha enfrentado y que piensa de 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 eso era un monstruo eso no era humano eso no le cogía petróleo por las venas yo una vez agarré al White Angel y le dije a Steve Trump pégale le dio tan duro que yo estaba detrás del White Angel agarrándolo y nos noqueó los dos el tipo era sobrehumano aquello es el tipo más fuerte que yo he conocido ok puede ser que haya el caso que que hayan hayan personas que hayan nacido para luchar yo creo que todo hay gente que nació para la lucha libre yo recibí para la lucha libre son talentos naturales Víctor de Bodigar fue un tipo que nunca cogió una clase de lucha libre y era un luchador talento talentosísimo era un natural hay gente que nace con el don con la habilidad ese hombre nunca cogió una clase de lucha libre y ha sido uno de los mejores luchadores que ha dado Puerto Rico ok tira malo Crespo por ahí saludándote saludo hermano eh había alguien más por aquí este de Egipto Santiago me dio una de las galletas que todavía ese es Torombolo me odiaba porque yo le decía Torombolo en las entrevistas y lo sonaste varias veces oye pero a ti te gustaba entonces la cuestión esa adiós era mejor que sonar yo que me sonaran a mí y cuántas veces te sonaron a ti eh no las suficientes no las suficientes no la quieres contar tampoco no mi cuerpo me lo recuerda cada vez que me levanto por las mañanas de tres grato malos recuerdos cada vez que yo meto eso aquí me digo cuando saco este hueso roto que tengo aquí maldita se asonde cuando bajo dos costillas que tengo rotas aquí maldita hacia la madre de este otro cuando tengo la clavícula fracturada maldita hacia la madre de Golinesia mi cuerpo se acuerda de ellos mira tiene José García que dice parte de Yungo y Yoito desde Texas Javi María bueno yo tengo mi hijo vive en Texas tengo muchos amigos por allá mira que bien y realmente fíjate saludo a John muchas 24 a José ya estamos prácticamente en la posibilidad de la entrevista que le falta al profe por hacer en este mundo de la lucha libre bueno al profe lo que estoy haciendo ahora ayudar a esta compañía a echar hacia adelante a crear nuevos talentos a que la gente me recuerde con cariño a dejar mi huellita en en la historia de la lucha libre de Puerto Rico y y ya cuando ya no esté porque la gente dijo me acuerdo del profe que tipo como era que mucho hizo tan malo que era el condenado pero eso dejar mi huellita eh profe eh nuevamente eh es un honor para nosotros ¿verdad? tenerte en nuestro programa de garata deportiva eh es Kelvin sí pero yo ya es la contestadora la de pero él quiere Kelvin Acevedo ¿verdad? que que quiere que le conteste o que lo diga de nuevo ¿verdad? quien fue el luchador más fuerte que te has enfrentado que yo eh Jim de de Ambro Neihard Jim Neihard cuando yo lo cogía él estaba verdecito estaba llegando de de jugar fútbol americano y era como luchar con una pared no lo podía mover le metía con todo y me levantaba como si yo fuera una plumita me hacía volar por los aires eh era demasiado poderoso Jim de Ambro Neihard que fue después pareja de Brejart ok ok ese tú consideras que fue la persona que que descalabró muchos me descalabraron pero él fue uno que de los más fuertes de los más fuertes más duro que Hércules allá le era un muro ok Montel Dully bueno este profe para nosotros ha sido igualmente más que una alegría un inmenso placer tener una leyenda de la lucha libre a nivel de Puerto Rico a nivel del mundo entero como el profe gracias por por hacer esta entrevista gracias por por dedicarnos un tiempo y indicarle ¿verdad? a la gente que la lucha libre no se ha acabado no está terminado que por medio de esta cartera que comienza el 31 de julio comienza una nueva era en la lucha libre en Puerto Rico de la lucha libre televisada y la lucha libre en vivo pagando en vivo profe y como como te y hay que añadir a todas esas palabras que Carlos menciona como te he dicho durante toda la entrevista es un honor tenerte con nosotros cuando me sorprendí me sorprendiste mucho por lo de recreación y deporte nosotros hemos estado cogiendo clases continuas durante todos estos meses de pandemia profe que no te lo menciono ahorita pero fíjate es una alegría es algo satisfactorio y muy productivo lo que ustedes están haciendo porque en realidad es algo profesional ¿verdad? en donde la gente pues ya no va no espérate esta gente tiene que educarse para poder coger su licencia para poder regular estamos regulando la cosa para que sea algo más serio más formal y así mismo la gente puede ver un producto bueno un producto satisfecha que la gente se vaya contenta a la casa se disfrute y al mismo a ver el luchador se siente profesional porque tiene sus certificaciones tiene sus méritos y es aceptable no es lo mismo que decir yo aprendí a luchar jugando playstation que me subí un ring que ser certificado con tu licencia y todos los permisos y todas las cosas al día eso te da mayor prestigio mayor prestigio perdón eso te da poder ir a otro claro con tu licencia y poder obtener un mejor salario una mejor renumeración económica y realmente hacer del deporte ¿verdad? tu vida de la lucha libre tu vida monetariamente en el sentido que que sea no tu hobby sino tu manera de ganarte la vida también claro hay unas oportunidades a nivel internacional que se están abriendo puertas en México se están abriendo puertas en Estados Unidos se están abriendo puertas hay diferentes partes de lugares y el luchador puertorriqueño es admirado y es reconocido por su talento y se le pueden abrir puertas en muchas partes del mundo a todos estos jóvenes talentos que están formándose hoy en día en las escuelas de luchadores que hay en Puerto Rico las que hay en Ponce las que hay en Guayarilla las que hay por todas esas áreas y en el área norte esas son las futuras estrellas los futuros que van a llegar a donde nosotros ya no ya llegamos o mucho más contigo esos son los sucesores de ustedes claro finalizaron una parte de la historia la mejor historia de la lucha libre de Puerto Rico ellos solamente le van a dar el seguimiento a lo que ustedes crear su propia historia crear su propia historia exactamente y de una vez seguir abriendo puertas en el camino de la lucha libre sea sea donde sea claro que esté regulado que esté certificado que puedan hacer aparte de un buen espectáculo ser un atleta de alto rendimiento que va a ser un trabajo no un show va a ser un trabajo y deben respetarse hacer lo que le apasiona hacer lo que le apasiona y cobrar por lo que le apasiona wow Dios quiera y nuestro amigo López Troche le dé por meterse a los chaleiros porque ese sí que le gusta le gusta le gusta el cariño le gusta la pofetada ah pues nosotros las tenemos de gratis pues profe gracias gracias buenas noches recuerden el próximo sábado Acrópolis de Manatí desde las 6 de la tarde la campana suena a las 8 y media va a ser un evento espectacular en vivo como se goza la lucha libre usted cerquita ahí del público la gente gritando la gente disfrutando nosotros insultándolos a ustedes y ustedes aplauden al que quieren que me aplaude a mí pues que no aplaudan a mí no me interesa que nadie me aplaude pero que simplemente que vaya puede tirar con guillerito es mejor para nosotros en Grata Deportiva nuestro programa de acá de Guayanilla nos lo ocurre que usted en el área en el área norte y sé que las personas lo están viendo por este programa queda grabado y a la misma vez lo puede buscar en la página de YouTube de Grata Deportiva por YouTube que va a quedar por ahí para posteridad y realmente nos sentimos contentos orgullosos y nosotros aquí en Grata Deportiva de parte de Richie y de este servidor queremos darle a usted este cariñoso aplauso por toda su gesta en la lucha libre que ha recorrido el mundo y que ha puesto a la lucha libre en un sitial aquí en Puerto Rico colaboramos este comienzo de este nuevo proyecto muchas felicitaciones a Martín que nos escribió saludos le voy a mandar petición para ser amigos y tener contacto también con Martín pero realmente de corazón Martín es bueno pero no sirve gracias gracias profe por esta gran oportunidad Carlos lo ha lo ha dicho todo en estas últimas palabras que dice gracias por la utilidad usted en serio de todo corazón y vuelvo y te recalco tanto a ti a Martín a todas las personas que están con este proyecto este taller verdad de poder saltar nuevamente la lucha libre los felicito y eventualmente ya están en garata deportiva en el área azul no es lo que tengan lo que ustedes que entiendan es mira necesito que por allá nos den 5 o 10 minutos para que la gente del sur vamos a estar cerca en Ayagüey y utilicen lo que nosotros vamos a estar para eso y con el compromiso eventualmente de que en el área azul ustedes puedan venir así sea con una alianza y se pueda llevar una actividad acá como tú mencionaste ahorita y nada nuevamente gracias y antes que te retires un saludo y despedida a todas esas fanaticadas que han estado todas las noches contigo ahí bueno a todos los que están viéndolo y escuchando muchas gracias por compartir conmigo gracias por haber estado conmigo durante tanto tantos años en la lucha libre gracias por disfrutar de la pasión de compartir esa pasión con nosotros por haber hecho el sueño de este jibarito de Vegabaja humilde y haberlo llevado a recorrer el mundo y abrirle puertas a través de todo el parte y de que cada uno de ustedes me haya permitido llegar a sus hogares muchas gracias gracias a ustedes dos por la oportunidad de poder brindarle nuestro de mostrarle nuestro producto de Ground Zero Wrestling y simplemente los esperábamos el sábado en la crópolis de Manatí y allí para que gocen de la buena lucha libre gracias bueno profe que tenga buena noche y sueñe con mi amigo Hugo Sabinovi si a la madre que lo parió buena noche Dios te lo bendiga hermano gracias profe este era perdón el gran profe oye dale me iba pero pero Carlos mira el profe el profe me sorprendió con lo de generación y deporte si eso no 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 mira vamos a poner este aquí ¿verdad? Jaime Maldonado que dice que en todas las parodias reta siempre a Inveder Jaime ten cuidado con el Inveder que el Inveder no come cuentos el evento no clara si te coges la calle te puede sonar y el profe lo dijo si si lo ha dicho lo puso como siete veces y no va a tratar de hablar con el Inveder esperamos que entrevistemos a Inveder y ese hombre salga por ahí diciendo que claro este próximo jueves tenemos vamos a tener la entrevista de Raúl Hernández o de Raúl Hernández el Raúl Hernández Correa esta noche está este José Chapardo ¿verdad? por la medalla de oro el ventrano del de Home Play nuestro nuestro boricua y nuestro entrevistado también como en todo y darle las gracias a 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 su tiempo, que sea 3 minutos, no lo dio gracias, Aya, te agradecemos Carlos, este próximo jueves en Arena Deportiva Raúl Hernández Correa Raúl Hernández Correa este próximo jueves, ha transmitido, revive la entrevista con Raúl Hernández Correa revive la entrevista de Raúl Hernández Correa y el próximo lunes, Carlos está con nosotros el presidente de Federación de perdóname, la asociación de periodistas Octavio, Octavio Cancel Darder ese es el actual presidente el actual presidente, salió hace una semana una persona bien comunicativa tiene unas nuevas ideas está reuniéndose con todas las federaciones etcétera, etcétera, así que una interesantísima en diálogo con el lunes próximo con Octavio Cancel Darder pero este próximo jueves tenemos unos compromisos y está la retransmisión de la entrevista con Raúl el americano Hernández nos puede seguir en YouTube buscando las entrevistas que hemos dado hasta ahora y la hemos subido hay algunas entrevistas que son de 3 horas desde el principio y tardan un poquito en subir pero vamos poco a poco poco a poco para que ustedes se gocen las entrevistas y puedan entonces buscarlas en YouTube y dejar sus comentarios dejar sus comentarios también que nos llena de alegría saber sus buenos comentarios nada lo que iba a decir ahorita Ricky creo que el boxeador nuestro boxeador perdió también por puntos y estaban indicando que era más por los jueces que por los mismos peleas pero quería antes de despedirme Darice quería despedirnos quería tratar de conseguir a Allende la noche libre Carlos Colón quería un honor de tenerlo en Arata Deportiva pues joder vamos a ver si ellos están disponibles lo que iba a decir es algo que reseñó el periódico primera hora algo que reseñó esta semana primera hora que no fue el agrado del puertorriqueño habló sobre la derrota de Melanie Díaz como algo morboso de que solamente duró 20 minutos de juego y es lo que hablamos yo pues personal comenté que el morbo si hacemos las cosas bien nos apróden pero tenemos un delict y nos atacan la misma prensa lamentablemente nuestro puertorriqueño existe tenía que tirarlo porque no puede dejarme no somos partícipes de eso es nuestro orgullo y que echarle vida que hacemos lo mejor la tarjeta verdaderamente estar allí no, no, no ya con llegar allí como dijo Sácarita estar allí pero son esos ciclos estar en las Olimpiadas verdad así que no estar allí nada más con llegar allí nada más por eso hables de malas que es el de skateboard que hace esa persona pues siempre su carisma y eso aunque no ganó verdad que dentro de los primeros 20 del mundo pero siempre tuvo su sonrisa en ningún momento se le vio un semblante negativo pues mira tengo que trabajar tienen que trabajar porque ahí está lo mejor de lo mejor Carlos y eventualmente gracias por haber entrado a la entrevista eventualmente es un buen candidato para nosotros también hablar de él que vimos a Danny Blackpain exacto un poquito imposible pero ya que entras de Ricky tengo un compromiso contigo para poder saber tu trayectoria también porque solamente tuve usted una buena trayectoria en la lucha libre así que nos esperamos este próximo 9 en otro programa de Garata Deportiva Garata Deportiva ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.